Saga de relleno resurgir demoníaco final capítulo 43, de la vida y de la muerte. País de los demonios, 12, 30, PM lo que antes de que el astro rey se alumbrara era un hermoso país aislacionista lleno de fanáticos religiosos y sectarios ahora pasando el mediodía no eran más que ruinas, el terreno básicamente llano del país ahora estaba deforme había grandes formaciones de rocas, cristales de hielo, charcos de lava que provocaban incendios, muchas partes de país estaban dividas por la mitad o por más fracciones gracias a los cortes lanzados por el arma del hijo del sol y aún así después de todas las cosas parecía sólo haber iniciado. Aunque el eclipse se había concluido y los clones de Naruto que usaban la esfera de media luna intentaron poner la luna en su lugar sin causar más daños, el país se volvió a oscurecer, pero ahora era por una gran nube negra giratoria que se cernía sobre el lago de la serenidad más específico sobre el edificio en su centro. Las personas que estaban en ahora de pie frente al camino principal del país y debajo de Tenoshiryu eran. Minato y Kusina los dos padres todavía estaban preocupados viendo el camino de hielo a la lejanía que su hijo hizo para llegar con su enemiga, Temari estaba igual de preocupada mientras pensaba en intentar ayudar a Naruto de alguna manera. Aku y Kurotsuchi estaban parchando el perímetro del extraño domo invisible que al parecer era lo que estaba matando a todos los animales, mientras que Akira y Anabi al parecer lo podían ver y eran quienes le señalaban donde poner el hielo o las rocas. Estás muy preocupada. Dijo Samui la nativa de Kumo a la nativa de Asuna. Temari vio a la joven ella y Aku se disputaban el premio de ser la pareja de mayor edad si no mal recordaba las edades eran Anabi 12, Akira 13, Kurotsuchi 15, Aku 17, Samuir 18 y ella 15. Como no estar lo viste lo que hizo hace solo unos momentos. Cuestionó Temari ella no se sintió tranquila en ningún momento del combate, aunque Naruto les había dicho que tenía un plan para ganar sin duda verlo ser golpeado y ven la batalla en si fue una experiencia relativamente surrealista. Pero lo conoces bien y sabes que él va a sobrevivir. Dijo Samui aún con su tono estoico de voz. Lo sé, pero vamos. La chica señaló al lado de ellas. Eso no es algo para no preocuparse. Comento señalando el gran trozo de hielo que se derretirá lentamente rodeado de un mar de magma. Sé que en nuestra línea de trabajo esto es común pero no puedo evitarlo. Comento Temari. Es porque lo amas. Dijo Samui estoicamente. Por eso sabes que volverá. Comento la kunoichi de Kumo tranquila. Temari asintió a sus palabras de cierta manera eran tranquilizadoras. Gracias. Comento la kunoichi de Zuna. No necesita comento. Agradecemelo con un trío. Comento estoicamente Samui. ¿Qué? Cuestionó Temari entre sorprendida y molesta. Finalmente, Temari se decidió por una emoción por la ira. Estaba por atacar a Samui con su abanico cuando un objeto plateado y muy veloz aterrizó frente a ellos y sacudió todo el piso. Mi señor está luchando contra Ikari. Anunció Fregui mientras iniciaba a flotar hacia ellos. Si eso es lo que está haciendo. Dijo una nube de vapor mientras se formaba a partir del vapor del agua de los trozos de hielo que se derretían. Pero bueno, ahora ya esto debería. Maru alzó su vista al cielo. ¿Qué mi señora? Cuestionó la nube mientras se inclinaba ante el sol. Mi señora con todo respeto, fue su hijo el que dijo que no se movería ni entrenaría, además yo le traté de informar de lo que hacía Uzumaki Naruto y él se negó a escuchar, no fue mi culpa. Explicó Maru. Sí mi señora. Comento Maru mientras de su piel y ropa desaparecían los símbolos del sol. Entiendo así que con todo el respeto que se merece, jódete a Materasu. Comento Maru antes de esconderse tras Fregi. Eno no me metas en tus cosas ni siquiera somos amigas, solo nos mandaron juntas a esta encomienda. Dijo la Valkiria mientras intentaba quitarse a Maru de su espalda. Los mortales vieron esto confundidos, pero de pronto sintieron un escalofrío y vieron como una gran sombra parecía surgir en el palacio de Ikari. Hace unos minutos, Naruto atacó primero con sus cuchillas las dos paralelas en un tajo transversal, que Ikari no esquivo simplemente se dejó atravesar por Naruto mientras dio un paso y atravesa Naruto cual fantasma. Naruto se giró rápidamente para con su cuchilla derecha bloquear la cuchilla de Ikari, la joven Shinigami sonrió despareciendo y haciendo a Naruto trastabellar por aún ejercer la presión de su ataque al aire. Naruto saltó para esquivar el ataque de Ikari, pero al alzar la mirada la Shinigami ya estaba frente a él, Naruto tomó impulso y dio un gran salto con dos giros mortales para aterrizar varios metros lejos de la Shinigami, pero esta apareció tras de él. Naruto gruñó ahora entendía lo que sentían sus enemigos cuando él se transportaba para esquivarlos. Ikari volvió a correr contra Naruto con su garra en alto Naruto la iba a bloquear, pero de nuevo Ikari lo atravesó cual fantasma sin embargo esta vez la Shinigami se giró y con su negra garra tocó tres veces la espalda de Naruto. El Uzumaki se giró para bloquearla, pero de nuevo Ikari apareció tras de él y le tocó la espalda otras tres veces. Naruto gruñó y clavó sus cuchillas en el piso. Frost Aura. Ikari se congeló por un momento antes de desaparecer y volver a aparecer unos cinco segundos después. Maldito. Se quejó Ikari ya descongelada. Naruto golpeó a Ikari y la atravesó y rápidamente la volvió a atacar, pero ahora la Shinigami si esquivo el ataque, Naruto notó esto, quizás era por todas las batallas que había tendió, pero si tu enemigo de pronto cambia su patrón de ataque en medio de una batalla es que estás haciendo algo bien. Así que repitió el ataque primero ataco contando una diferencia de dos segundos Ikari fue atravesada por sus cuchillas, pero al atacar de nuevo con la diferencia de un segundo en sus ataques Ikari tuvo que esquivar, Naruto abrió los ojos con sorpresa y sonrió. Volvió a atacar a Ikari, pero ahora más rápido y al hacerlo la Shinigami recibió un corte en su cintura. Maldito Ikari desapareció y apareció luego de Naruto. Parece que te toma dos segundos poder volver a ser intangible. Comentó Naruto mientras sujetaba sus cuchillas con sus dedos peludos sus orejas y cola de zorro se movían con cierta intensidad. Ikari sonrió. Se nota que estás emocionado. La Shinigami brilló sus ojos morados y desapareció. Pero todo ya está listo. Ikari estaba en la espalda de Naruto tocándola dos veces. Naruto giró su rostro, pero Ikari volvió a aparecer frente a él. ¿Ritual? Naruto puso su cola como un signo de interrogación algo preocupado. Ha sido parte y ha visto rituales muy locos estos meses así que las palabras de Ikari lo pusieron alerta. Claro. La Shinigami de pronto desapareció. Naruto vio la puerta del palacio abrirse y subió las escaleras para entrar. El palacio estaba totalmente oscuro, así que usó sus cuchillas brillando en rojo para iluminarse. Caminó por unos minutos por el complejo hasta que llegó a la zona central que extrañamente estaba alumbrada por fuego azul y Ikari estaba de pie sobre un pentagrama dibujado en el piso. ¿Sabes? Este es el palacio donde los Hachin y Noanyo fueron atacados por traición por los monjes inmortales de los humanos. Se río Ikari. Vaya nombre se pusieron esos vagabundos mendigos. Comento la hija de Enma Dayosama. ¿Qué estás haciendo? Naruto caminó con cuidado acercándose a Ikari lentamente. Simple. Dijo Ikari aplaudiendo. Reclamo lo que es mío por derecho de especie. Su aclauso generó una pequeña cúpula de fuego azul en la que Naruto ya estaba dentro. ¿Tuyo? Cuestionó Naruto sintiendo ese ardor de nuevo en su espalda. La Shinigami solo suspiró y puso una mirada triste. Puede que no sea fuerte, puede que no sea buena luchando, puede que no sea totalmente intangible o invisible, puede que nunca pueda volar y puede que esta apariencia no sea más que una ilusión que me esfuerzo por mantener. Dijo Ikari mientras el pentagrama iniciaba a brillar con diferentes colores. El kanji de fuego brillo rojo, el kanji de tierra café, el kanji del agua azul, el kanji del viento verde y el kanji del rayo amarillo. Pero yo sí puedo hacer una cosa. Ikari señaló atrás de Naruto y el Uzumaki noto que había otros cuatro kanjis en el piso. El de la luna brilla morado, el de la montaña brillaba naranja y el del cielo rosa. Yo Ikari Dayosama Uzumaki segunda hija de Enma Dayosama soy una Shinigami y por mi especie reclamó nuestro derecho sobre la vida y sobre la muerte. Comento Ikari aplaudiendo y manteniendo sus manos juntas mientras iniciaba a hablar. Hermanos y hermanas los libero de su prisión, no puedo darles un cuerpo físico, pero reclamo mi potestad sobre sus espíritus, vengan a mí, yo lo ordeno y sobre que de ustedes termine su tormento. Comento Ikari. Naruto sintió que su espalda palpitaba antes de sentirse mareado y caer de rodillas y manos al piso. ¿Qué está? Naruto sintió náuseas. Pasando, bleh. Naruto abrió la boca y vómito, pero en lugar de algo líquido lo que salió fue una flama morada que se quedó frente a Naruto antes de desplazarse y tomar una posición alada de Ikari sobre el kanji del agua. La flama generó una forma espectral, una mujer que media metro ochenta de alto, pero eso era mientras su larga cola de serpiente marina ve varios metros estaba enrollada, estaba desnuda, tenía líneas de escamas por todo su cuerpo, unas pequeñas aletas vestigiales a la un poco más bajo de su cintura, su cuerpo superior era el de una hermosa mujer quizás en sus treinta años quizás más, su rostro también era hermoso. Naruto vio al espectro morado frente a él, era Baicha en la forma que tenía su estatua. ¿Qué? Naruto no pudo formular su pregunta pues su estómago se sintió con movimiento y entonces la sensación se repitió. Bleh. Naruto sacó otra de esas esferas moradas, que se movió con confusión antes de volar rápidamente sobre el trigrama del fuego. La flama tomó la forma de un joven con el cabello afeitado en un moicano, con colmillos filosos ojos de reptil, brazos que hasta sus codos tenían escamas, así como desde sus rodillas hasta las garras de sus pies, el joven solo vestía un taparrabós y tras de él estaba su color, el ser espectral morado se puso tras Ikari con miedo de ver a Baicha quien le gruñía. Ese es Shen. Bleh, duh. Naruto no habló bien pues otra de esas flamas moradas salió de su boca. La flama fue tranquila hasta que llegó al trigrama de la tierra tomando la forma de un joven que también vestía un taparrabós, pero este era grande y musculoso, tenía algo de pelo en sus antebrazos y en su joroba que hacía parecer que su cuello estaba al nivel de su pecho, su mandíbula era algo abultada y tenía dos grades cuernos torcidos en su frente, también sus dedos en manos eran grandes y abultados y los de sus pies parecían pezuñas. Okaida Iwe y eso significa que sigue, bleh. Naruto dejó salir la cuarta flama. Mi pancita. Se quejó Naruto sujetando su estómago. La cuarta flama se giró sobre sí misma antes de que unas moradas alas gigantes surgieran de ella mientras volva al trigrama de viento, tomaba la forma de una joven que en lugar de pies tenía garras de águila, su cuerpo era en su mayoría humano, vistiendo un pequeño conjunto de ropas semejantes a los de una bailarina exótica, en sus hombros y cuello había unas pequeñas y finas plumas que se unían a sus grandes alas. La figura morada se quedó aleteando sobre su trigrama. ¡Ay no! Se quejó Naruto. Bleh. Volvió a abrir la boca para dejar salir la quinta flama. Esta se quedó flotando frente a Naruto antes de tomar su forma, las patas de tigre que eran cubiertas por las protecciones de una armadura pesada al igual que todo su cuerpo que solo dejaba ver las manos y el rostro de la joven con esas orejas de tigre y nariz, la guerrera le dio una leve reverencia a Naruto reconociéndolo como guerrero girándose para caminar hacia los suyos al camina, curiosamente mientras caminaba su cola de tigre se movía, apenas estuvo cerca Daiwe y alzó un brazo y los dos chocaron las palmas, mientras la tigre se vio molesta a Shendu. Bleh. La siguiente esfera en salir se elevó alto antes de cambiar para regenerar la forma de un joven algo flaco, con el cabello como picos, con orejas algo largas, tenía garras grandes y gruesas que usaba junto con sus uñas largas de los pies para colgarse del techo mientras movía sus alas de murciélago, se movió para quedar colgado de cabeza sobre él sus hermanos. Van seis faltan, Bleh. Dos. Se quejó Naruto aún sujetando su estómago en el piso, la flama se alargó y no tardó en formar el cuerpo de Tsulando, aunque en su forma humana era un joven extrañamente familiar a Sasuke quizás así se vería de mayor, el joven alzó sus dos partes de manos para entrelazarlas mientras caminaba asintiendo hacia sus hermanos y poniéndose tras Ikari. Eso solo deja. Naruto se sujetó el estómago mientras este se abultaba mucho. O no, Argo, la sensación su estómago se hincho mucho antes de sentir que la cosa se movía a su cuello que se infló como si fuera una rana croando, antes de finalmente Naruto abriera la boca. Bleh. Naruto cayó al piso. Ya no quiero. Naruto se rodó y se sobó el estómago. Duele mucho. Se quejó. La gran flama casi tan grande como una pelota de playa se inició a hacer más grande generando la forma de aquella joven desnuda y colosal, de cabello largo, bello rostro, cabello sujeto en un pompón con el gran caparazón de tortuga en su espalda. La joven se inició a arrodillar y acomodar para quedar de una manera si bien incomoda sin poder moverse dentro del edificio, mientras se movía hacia sus hermanos, el ser con alas de murciélago saltó a sus hombros y se restregó con ella, la joven le devolvió la acción dándole un beso, que se lo comió y lo escupió rápidamente, pero extrañamente el murciélago sonreía feliz por eso. Naruto se giró sobre su espalda para ahora estar sobre su estómago y se puso de pie mientras lo hacía noto que sus manos ya no tenían pelo, así como sus pies volvía a ser humanos, alzó las manos para sentir sus orejas de zorro y éstas se estaban encogiendo. Parece que extrajo de tu sello las almas de los año, por suerte los trigramas siguen aquí. Comento Kurama mientras él también iniciaba a volver a la normalidad. Ya no más sobresaturación de energía demoníaca. Y justo cuando me había acostumbrado. Se quejó Naruto, por suerte parecía que de momento aún tenía las mejoras en sus sentidos. Los ocho años parecían poder hablar con Ikari, aunque Naruto sólo podía verlos mover las bocas incapaces de captar su ruido. Entiendo hermanos y hermanas, sin embargo, esto es lo más que puedo hacer, los conjuros que uso sellaron sus formas físicas una vez sus cuerpos fueron vencidos y sus almas fueron selladas en el recipiente más próximo capaz de soportar su poder. Comento la Shinigami. Aprisionado sus almas eternamente en ese objeto sin oportunidad de ser libres. La Shinigami vio molesta a Naruto mientras las otras almas igual lo veía molestas. Eso nunca me lo dijeron. Comento Naruto pues en realidad él desconocía cómo funcionaba el sellado sólo los mataba y seguía adelante. Hermanos y hermanas, nuestro plan ha fracasado, sus misiones han fallado y sus vidas han acabado, me temo que sin mí en este momento sólo les quedaría un destino, el olvido. Comento la Shinigami mientras las almas reaccionaban a sus maneras. Pocon era abrazada por Suu y los dos temían a ser olvidados, Zuland y Baita parecían que aún muertos intentaban calmar a sus otros hermanos. Daiwe y Chatsu se veían molesto por esa idea y estaban firmes esperando algo y por último los otros dos Chaozu y Shendu estaban nerviosos e histéricos por la idea del olvido sea lo que sea. Nuestra maldición, nuestra incapacidad de entrar al Samsara en el Yomi sólo nos queda vagar eternamente hasta olvidar quiénes somos, si en verdad existimos peor que morir es existir sin propósito, eso es nuestra maldición. Ikari les dio una reverencia. Hermanos y hermanas sé que les falle, pero ahora la oportunidad está ante nosotros. Ikari señaló a Naruto. Les propongo algo bríndenme sus fuerzas, únanse a mí y juntos como uno luchemos para acabar con nuestro enemigo, con su asesino, con quien arruino sus planes, sueños y deseos, unidos como una sola hermandad en búsqueda de vengar nuestro dolor. Comento la Shinigami. Todas las alamas vieron a Naruto molestas, quizás quien menos molesta y más confundida estaba era Pokong, mientras su bien su hombro chocaba su puño derecho en su palma izquierda intentando ser amenazador, Chaozu aleteaba y parecía moverse molesta viendo a Naruto, Chansu la tigresa señaló a Naruto y pasó un dedo por su cuello la señal universal de que estás muerto, Shendu parecía emocionado por lo que fuera a pasar, Zulande entrelazaba sus dedos y los movía parecía ser el más calmado de todos ellos y la más molesta era Baitsaki en las ideas de vengarse de Naruto eran las mejores palabras que había escuchado. Porque me siento así. Comento Naruto viendo como las miradas de los anjos lo hacían sentirse algo triste, el enemigo en verdad lo odiaba y lo odiaban mucho, no como los aldeanos de Konoha que lo odiaban porque pensaba que era la encarnación del Kirby, no sus enemigos lo odiaban por haber sido quien destruyó sus sueños, sus deseos, quien los asesino sin un motivo más allá de mantenerse vivo. Entonces hermanos y hermanas. Ikari llamó la atención de las almas hacia así. ¿Acepta? Cuestionó a todas mientras abría sus manos y las extendía. Los ocho años se vieron entre sí y luego a la novena antes de asentir y todos volvieron a ser esferas de fuego moradas iniciaron a orbitar a Ikari. Naruto vio como la hija de Enmarayosama abría su boca de manera antinatural, descendiendo su mandíbula hasta su esternón y revelando su larga lengua cual tentáculo, sus dientes pequeños y filoso cual tiburón con cientos de ellos en fila para reemplazar al siguiente y ese pozo negro que era el agujero que se dirigía a su esófago, las ocho almas generaron una línea recta y las ocho entraron rápidamente al por la boca en Ikari, quien solo tuvo problemas en tragar el alma de Pokong pero aún así era como ver a una serpiente comerse un huevo entero era entrar repugnante y fascinante, finalmente la Shinigami regresó su boca a la normalidad y se limpió la misma con una de las mangas de su kimono. Gracias por la comida. No lo dijo a nadie en particular. Naruto se le quedó viendo entre asombrado y asqueado hasta que sintió algo raro en la Shinigami pero no pasó nada. ¿No vas? ¿No sé? ¿A transformarte en un monstruo super poderoso o algo? Cuestiono Naruto algo confundido. La Shinigami le gruño un poco. Estoy tratando de acomodarlas en mi cuerpo, cuando termine mi digestivo estaré lista. Explico la hija de Enma y Osama molesta con Naruto por apresurarla. Aclaro. Comento Naruto e inicio a silbar y mover un pie luego bajo la vista para ver sus pies nuevamente humanos, así como sus manos que si bien ya no tenían pelo parecía que las uñas todavía eran de zorro, las movió un poco y sus largas uñas se guardaron en sus dedos pareciendo casi uñas normales al volver a moverlas salieron rápidamente. O tengo garras retractiles. Dijo Naruto asombrado y descubrió que también las de sus pies eran así. Wow. Dijo Naruto sorprendido. Naruto luego exploras tu cuerpo. Le regaño el kiubi algo molesto. Algo está pasando. Comento el kiubi a su carcelero. Naruto notó como de Ikari parecía brotar una extra aura negra que tomó la silueta de un ser humanoide. Arc. Se quejó Ikari presea de una sensación que nunca ha sentido un dolor físico en su vientre, la medio Shinigami se abrazó el vientre mientras se doblaba de dolor. Arc. Gritó mientras esa sombra negra sobre ella entraba a su cuerpo. A Ikari se sacudió violentamente, el cascabel y los avalorios en su cuello también, la Shinigami se enderezó violentamente y extendió sus brazos mientras dos pequeñas extremidades de tres dedos surgían en debajo de sus senos. Que demonios. Dijo Naruto viendo como la Shinigami iniciaba a crecer lentamente hasta medir más que él. Ikari cayó de rodillas mientras una larga cola de reptil surgía en su cintura y movía su kimono, la cola no se quejó solo ahí pues le creció una aleta un aguijón. Arc. Ikari puso ambas manos en el piso mientras había mucho movimiento en su espalda. Arc. Ikari bajó su cabeza al piso mientras su kimono era roto y dos grandes pares de alas surgían, unas eran de plumas blancas y moradas las otras las eran cartilaginosas del mismo color de piel de cadáver de Ikari membranosas cual alas de murciélago. A Ikari alzó rápidamente su rostro del piso mientras sus pequeños y finos cuernos puntiagudos crecían deformados para ser los de un toro aún eran blancos pero se veían más curtidos. Marc. Ikari se inició a quejar mientras sus oídos desaparecían de los lados de su rostro y ahora unas orejas de tigre estaban en su cabello. Blaha. Se quejó mientras en su rostro iniciaban a surgir largos tentáculos en movimiento. Arc. Ikari estrelló su dos largos y normales brazos en el piso, el brazo derecho se inició a convertir en una forma semejante al brazo rocos de Daiwei solo que era de color blanco y la palma y mano eran los dedos con garras de seaweed, el otro brazo el izquierdo se inició a llenar de pelo de tigre mientras electricidad corría por el hasta la mano que extrañamente era esas largas garras negras que Ikari solía usar, el brazo pequeño de la izquierda se volvió palmeado y con escamas una unión del brazo de Shendu y Baitsa y por último el quedo de la derecha se llenó de plumas pero con los dedos de una mano verde. Arc. Ikari se inició a reincorporar siendo ahora una gigante de 20 metros de alto, solo cuando se puso de pie Naruto pudo notar que sus piernas también cambiaron en una había pelo de tigre, pero sus garras parecían ser más pesuñas como de un toro, la otra era una extremidad blanca con la vaga apariencia de ser la garra de un reptil. Wow. Dijo Naruto viendo a la gran quimera de sus enemigos que se inició a reincorporar. Si Naruto más vale que estés listo porque esto no me gusta. Dijo el Kyuubi listo para la batalla. ¿No es eso, cómo es que todavía le queda su kimono? Dijo Naruto más confundido porque la prenda de Ikari de alguna manera que no estuviera a su comprensión aún rota cubría su cuerpo, cuerpo ahora era más con un pequeño kimono que apenas cubría los muslos de la mujer y que los grandes brazos superiores lucían ser de manga corta. Naruto no sé si lo notaste. Suspiro el Kyuubi. Pero hay una maldita medio Shinigami, fusionada con todos tus enemigos frente a ti y tú solo te preocupas por su vestimenta. Le gruñó molesto el zorro. Naruto entendió la causa de su molestia y asintió luego se preguntaría quién le tejió ese kimono súper resistente a Ikari ahora tenía cosas que hacer, el techo finalmente fue roto cuando Ikari se reincorporó totalmente su cabeza salía del techo del edificio ahora nuestro enemigo. Las voces de los nueve Anjo se escucharon al mismo tiempo, pero la predominante aún era la voz de la Shinigami. Te enfrentarás a la encarnación de los Anjo, del sufrimiento, del dolor y de castigo, te enfrentarás a la encarnación de Ikari Noda y Osama. Dijo el ser mientras se movía alzando su brazo derecho superior y alegando un poco. Muere. El brazo rocoso con las filosas zarpas del murciélago se movió rápidamente contra Naruto, destruyendo todo el techo frente a él, al mismo tiempo que sus alas destruían el techo tras de él. Naruto esquivó el golpe saltando a la izquierda y girando, solo para saltar rápidamente para otras, para esquivar el aguijón gigante de mantarraya de la cola de Ikari. Naruto saltó para esquivar el ataque solo para que donde saltara fuera alzado de manera antinatural por una extraña energía azul y siendo atraído rápidamente contra Ikari. Naruto saltó justo a tiempo para evitar ser aplastado cual mosquito en un aplauso por los dos brazos superiores de Ikari, entonces la cola de la Shinigami cual serpiente se movió con su aguijón listo para apuñalar a Naruto en su caída. El uzumaki de cabello tricolor lanzó un carámbano lejos para transportarse al piso y aterrizar de pie. Ikari alza sus brazos superiores y de pronto sobre ella una gran nube de tormenta se inició a formar, se movía cual tornado, pero totalmente negro y con rayos por todos lados, Ikari entonces lo señaló y una gran cantidad de rayos cayeron al mismo tiempo sobre Naruto. Frost Aura. Gritó Naruto generando una cúpula de hielo que lo protegió de la tormenta eléctrica controlada. Ikari alzó un dedo al cielo y de pronto un tornado inició a seguir a Naruto. Esto tiene que ser una broma. Se quejó Naruto mientras corría del tornado y al mismo tiempo esquivaba el aguijón de Ikari, pero pronto tuvo que iniciar a esquivar los trozos de escombro que volaban hacia la toda velocidad que eran movidos por esa energía morada. Naruto siguió así un rato hasta que lanzó fuego contra el tornado, que al volverse inestable se destruyó a sí mismo, Naruto entonces siguió esquivando escombros voladores, antes de esquivar el aguijón saltando para atrás, entonces una gran sombra estaba sobre él. ¿Eh? Se cuestionó Naruto antes de ser empatado por un puñetazo de Ikari. Ahí, se quejó Naruto. Antes de recibir otro puñetazo. Hija de. Otro puñetazo. Estoy viendo pajaritos. Dijo Naruto antes de recibir otro puñetazo. Alguien vi mis dientes. Otro puñetazo. Alguien notó el color del buey que me golpeó. Otro puñetazo. Boa. Naruto solo deja salir un ruido totalmente de inconsciencia. Otro puñetazo. ¿Quieres para ya estoy escuchando colores? Dijo Naruto y recibió otro golpe. Ikari siguió golpeando a Naruto muchas veces antes de dejar de estar inclinada sobre él y volver a ponerse de pie. Veamos si sabes respirar bajo el agua. Ikari abrió sus cuatro alas y aleteó saliendo por el agujero en el techo para ver perderse en la vista. Naruto parpadeó y se puso de pie mientras el chakra del Kyuubi lo sanaba. Aucho. Se quejó Naruto tronando su espada como una matraca. ¿A dónde fue? Dijo Naruto confundido buscando a su enemiga en el agujero en el techo. De pronto Naruto sintió frío, pero no frío normal era frío de humedad como si, las ventanas se iniciaron a romper mientras el agua a presión iniciaba a entrar en la estructura. Mierda. Naruto sujetó sus cuchillas al mismo tiempo que el agua lo rodeaba y golpeaba haciéndolo chocarse con un pilar y sacando todo el aire de su cuerpo, antes de sentirse siendo alzado violentamente. Mientras tanto, todos habían estado atentos a lo que fuera que sucedía dentro del edificio. Primero vieron la sombra negra y luego el techo se rompió, luego un par de cosas blancas salieron del techo. Una gigantesca nube de tormenta con tornados y rayos cubrió todo el lago de la serenidad y también los rayos del sol en muchos kilómetros a su alrededor. Luego vieron una tormenta eléctrica direccionada a entrar al edificio, luego un tornado y de pronto el techo explota y una gigantesca criatura con cuatro alas sale del techo roto mueve lo que parecen ser sus manos hunde el edificio y luego lo alza en una gran esfera de agua que quedó flotando frente a la criatura. ¿Qué demonios es eso? Gritó totalmente asombrado Akira. Es Ikari. Dijo Maru comendó palomitas tranquilamente, aunque estaba curiosamente sujeta por una nube a Freddy. Se ve fatal. Explico la nube a los mortales si, pero al menos es una mejoría que su otro aspecto. Comentó Fregiri. Que no es ella con quien Naruto iba a pelear. Dijo Samui siendo la más nuevas en el grupo y un no comprendiendo la extraña calma de los seres que le presentaron como, una nube viva y una balikiri. Si quien sabe que se hizo cosas de Shinigamis. Comentó la nube comiendo más palomitas. Si esa bastarda mestiza. Comentó Fregiri ya lo que Maru asintió. Pronto todos vieron como los rayos se iniciaban a mover en las nubes, los fuertes y aterradores truenos hacían retumbar el suelo conforme más se generaban. ¿Naruto no estar dentro de esa esfera de agua o si? Cuestionó a cual las demás. Todas vieron con asombro como toda la energía eléctrica golpeaba la esfera de agua. Todos vieron con miedo como la esfera se llenaba de electricidad tanta que la hacía brujear y parecía no detenerse. Temari no. Kusina sujeto a la nativa de Sun a quien intentó correr rumbo a donde estaba Ikari. Tenemos que ayudarlo. Dijo Temari algo histérica. Sé que es fuerte, pero nadie sobrevive a eso. Dijo asustada mientras veía el ataque. Y como una mortal piensa vencer a Ikari en este momento. Dijo Maru comiendo palomitas. Ella está fuera de su liga, solo pocos mortales pueden enfrentarse a dioses, menos pueden derrotarlos y solo uno los ha matado. Explico la nube. Temari tiene razón. Dijo Akira mientras activaba su rojutsu. Debemos hacer algo para ayudarlo. La nativa de Sun a y la uchiha se iba a mover, antes de que Fregui se pusiera frente a ellas. Esta es la prueba de mi señor, no me importa si son sus mujeres, nadie puede intervenir en su prueba. Explico la mujer alada abriendo sus alas y aleteando un poco. Si me obligan a actuar les causaré el mayor dolor físico que puedan sentir. Explico mientras en su mano aparecía su lanza. Temari estaba harta de la actitud de la mujer así que simplemente la abofeteó. Esta acción sorprendió a Fregui en demasía. Nadie nueva había hecho eso, bueno nadie que no fuera su señor. Todos vieron como el ataque se detenía y Ikari iniciaba a mover la esfera de agua en generando pequeños remolinos dentro de ella. No me importa quien o que seas, yo haré lo que sea necesario por la persona que amo y no me importa tener que pasarte encima. Comento la nativa de Sun a lista para la batalla. Fregui volteó a ver a Temari con un rostro sin emociones. Escóndeme. Dijo Maru metiéndose al barco de Naruto. Es alte de ahí. Se movió el barco molesto para sacar a la intrusa. Tú no desistirás ¿verdad? Cuestionó la mujer alada pasando el filo de su lanza por el cuello de Temari. Ni muerta. Se mantuvo firme la rubia viendo molesta a la mujer alada. Fregui bajó su lanza y se rió. Somos seres nacidos de emociones, del placer, de la valentía y del deseo. Fregui le dio una reverencia leve. Tienes mis respetos humana. Comento antes de moverse para dejarla pasar. Pero de nada servía. Comento mientras señalaba algo con su lanza. Observen. Siguió señalando. La gigante Ikari finalmente destruyó la esfera de agua y dejó todos sus contenidos caer al lago. Esperaba que entre todos los escombros estuviera el cuerpo de Naruto, pero no lo encontró por más que movió los escombros con sus propias manos para buscarlo. Una explosión cerca del borde del lago llamó la atención de todos, cuando un gigante zorro de nueve colas, de color vino, con cristales azules en su espalda y antebrazos, además de cadenas en su pecho y muñequeras apareció orgulloso tras Ikari. La anjo se giró para verlo. Gró Agra. Tauteó con fuerza y al hacerlo una gran corriente de aire frío congeló la capa superior del lago hasta las piernas de Ikari. Nos buscabas. Cuestionaron las voces de Naruto y Kurama juntas. La onda de viento hizo que el agua cubriera Ikari en un extraño capullo de hielo. ¿Cuándo cómo? Cuestionó a las demás. Minato cerró los ojos y sintió algo. Naruto dejó cientos de sellos iraisin de su batalla anterior dispersos por la aldea. Explico el rubio a todos. Asumo que se debió transportar a uno antes de que la esfera se electrocutara. Comento Samui. Si eso fue lo que hizo. Comento Fregi a todos. No dudes jamás de mi señor porque él no duda de ti. Le dijo la mujer alada a Temari. Me ordeno cuidarla si eso es lo que dejaré. Comento cruzándose de brazos. Efra y encontré más comida y palomitas. Gritó alguien desde dentro del barco. Dame. Gritó la valquiria volando al barco. Si muy buena guardiana. Se quejó Temari entendiendo por qué Naruto se quejaba de la mujer alada. Ei salgan de mi. Les gritó el barco volador. Crackt. Todos vieron como el hielo que cubría a Ikari se inició a romper y la gran año salió batiendo sus alas molestas contra su enemigo que le gruñó. Parece que te no nos estás subestimando. Comento la Shinigami. Supongo que ahora la batalla es justa. Comento mientras aplaudía y toda el agua se congelada se rompía. Nosotros te ganaremos, somos más grandes que tú. Explico el zorro de 100 metros al año. Ikari sonrió mientras iniciaba a crecer hasta alcanzar el tamaño de Kurama. Tenías que abrir tu bocata, le gruñó la voz de Kurama a Naruto. Lo semierror. Se disculpó Naruto. El Kyuubi dio un salto directo hacia el lago, mientras caía abrió su boca para lanzar un rayo azul y blanco que congeló un camino recto para que Cánido aterrizara en él e iniciara a correr contra la año. El gran zorro corrió hasta llegar con la año abrió su boca mientras tauteaba fuertemente en el rostro de la Shinigami y le lanzaba un puñetazo a la cara. Ikari gruñó ante esto y ella le devolvió el puñetazo con el brazo unión de Shibu y Daiwei, golpeando al Kyuubi en su mandíbula con tal fuerza que lo hizo girarse, pero entonces Ikari recibió no uno, ni dos, sino nueve fuertes coletazos que se sintieron como látigos contra ella. Ikari terminó en el piso aturdida con un gran zorro que saltó sobre ella. Esto te dolerá. El Kyuubi Naruto cubrió uno de sus brazos el derecho con un gran guante hecho de hielo con picos e inició a golpear el rostro de Ikari. En total le dio 30 golpes antes de que el hielo se rompiera Ikari y se hundiera en el agua. Entonces para sorpresa de todos salió nadando con una gran maestría del agua. Claro tiene las habilidades de todos. Comento la voz de Naruto en un gruñido. Ikari alza sus brazos y las nubes negras iniciaron a generar más rayos, pero no solo rayos, de pronto del hielo iniciaron a caer bolas de fuego gigantes. Que locura es esta. Dijeron al mismo tiempo Naruto y Kurama mientras iniciaba a esquivar el fuego y los rayos a una gran velocidad. Si esto se está poniendo feo. Mientras tanto, ¿qué me perdí? Cuestionó Tsunade a Mikoto y Mei, la Okage había ido al baño y ahora volvía a ver la batalla en su proyector. Me quedé en Ikari monstruo gigante. Comento la rubia. Ikari encerró a Naruto en una esfera de agua, Naruto de alguna manera se apreció como el Kyuubi tras de ella, congeló el lago, los dos son gigantes y se están golpeando. Comento Tsunade aún viendo el combate. Y lanzando fuego del cielo. Dijo Mikoto tomando un poco de una cerveza. Solo me fui por 5 minutos. Se quejó la Okage de lo que podía pasar en tan poco tiempo. Miren. Dijo alguien señalando la imagen y todos voltearon. Con Naruto y Ikari, Naruto como zorro gigante estaba tomando distancia mientras lanzaba carámbanos de hielo de su espalda y se mantenía a raya de los ataques de Ikari. Mientras lo hacía inicio a juntar en su boca la energía necesaria para lanzar una. Bijudama Naruto lanzó el tan conocido y letal ataque morado que Ikari detuvo alzando sus manos cubiertas de energía morada y regresando el ataque contra Naruto. Cero ray. Naruto pensó rápido congelando el ataque y así solo causando una pequeña explosión sobre el lago. Naruto saltó sobre la explosión y exhaló hielo contra Ikari, este alza una de sus manos y el fuego de las esferas de fuego que aún no se extingan creció de sobremanera creando un muro de fuego que la protegió. Mierda. Pensó Naruto. Sikido esto será difícil. Le respondió el Kyuubi. No has notado algo. Comentó Naruto mientras veía a Ikari. La mordida que le dimos y los golpes han sanado. Comentó Naruto al zorro. Si no mal recuerdo, tanto la tortuga negra de las montañas como el ave del paraíso tenían habilidad regenerativa. Explicó el zorro a Naruto. También las tenía Zulando, además la resistencia de Daiwei, la estrategia de Chanzu, la mente de Zulande. Comentó Naruto. Ikari abrió sus dos pares de alas emprendiendo el vuelo, con una extraña mirada de serenidad y una sonrisa en su rostro. Ella siempre quiso volar. Comentó Naruto. Desde el hielo Ikari atacó con más rayos y tornados contra él. Venta aérea. Comentó Naruto. Puede nadar. Recordó lo que pasó hace solo unos minutos. Esta batalla se puede prolongar de manera innecesaria y tanto ella como nosotros podemos durar días en esto. Comentó Naruto. ¿Y tienes un mejor plan Kido? Comentó el zorro a su carcelero. Los dos esquivaron un tsunami de Ikari, congelaron el lago con un rayo de hielo y lanzaron trozos de hielo que Ikari destruyó con un muro de fuego. Solo podría ser el fin si tuviéramos. Naruto seguía pensando. Su objeto. Le dijo al Kyuubi, a lo que el gran zorro bufó. Si está perdido hace mil años. Comentó el zorro. Mi padre lo usó, pero nunca nos dijo que uso, solo sé que Ikari fue la última en caer y que el objeto es de gran valor personal para ella. Comentó el zorro. Naruto en su forma Kyuubi siguió corriendo y rodeando la circunferencia del lago, mientras esquivaban el fuego y los rayos que caían del cielo, de momento no podía acercarse a Ikari pues tenía tornados protegiéndola. Shen Dud dijo lo mismo, un objeto que ella siempre lleva consigo, un objeto que jamás se quita. Se quejó Naruto hasta que escuchó el ruido de un cascabel. Naruto se detuvo y en su forma Kyuubi siguió su visión al largo collar de avalorios que ahora Ikari usaba en su cuello y apenas lo alcanza a rodear. Tú lo hiciste para mí recordó Naruto. En esta y en tu próxima vida lo recordarías siguió hablando la voz de Ikari en la mente de Naruto. Nunca se lo quita yo lo vi es algo que ella siempre lleva comentó la voz de Shen Du en la mente de Naruto fue la última nunca nos dijo que fue fue lo que dijo el Kyuubi. Naruto unió puntos y vio que era el único objeto que cumplía con las características y ahí estaba en el cuello de su enemiga. No me gusta lo que piensas. Dijo el Kyuubi a Naruto, pero asintió. Al menos es un plan así quedamos Kido. Ordeno Kurama listo para luchar. Naruto sonrió y los dos en su forma de zorro gigante iniciaron a atravesar los rayos y el fuego que caía del cielo en una carrera limpia contra Ikari. El zorro esquivó con maestría los rayos que caían desde los cielos, mientras seguía su carrera contra Ikari, la Amyo alzó otra de sus manos y un muro de fuego surgió frente al gran zorro que corría en un intento de detenerlo, sin embargo el zorro atravesó las llamas y siguió corriendo, la Amyo alzó dos de sus manos y el hielo se rompió mientras una gran ola se movía contra Naruto, el zorro saltó sobre la ola de hielo e inicio a esquivar en su caída esferas de viento a presión lanzadas desde la boca de Ikari, para luego la Amyo abrió la boca para escupir fuego contra Naruto, quien aterrizó en uno de los trozos de hielo sobre el lago, el gran zorro giró esquivando el fuego e inicio a dar salto tras salto para seguir su carrera contra Ikari, la Amyo alzó un poco el vuelo mientras abría sus alas mientras movía sus dos pequeñas manos brillando en morado, un gran trozo de roca fue alzado con el gran zorro pronto subió a gran velocidad hasta llegar a elevarse tanto que pasó sobre las nubes negras de tormentas y salió en un cielo despejado, fue entonces que el trozo inició a caer con el zorro en él, Naruto no se asustó como antes y usó el gran trozo de roca para atravesar las nubes antes de que éstas se disiparan y Naruto viera a Ikari volando. Solo hay una forma de hacerse con ese cascabel. Dijo Naruto mientras ponía los brazos a sus lados y con sus piernas se impulsaba del trozo de escombro para salir volando contra Ikari. Estando cerca de ella. Comento una vez se estrelló contra su enemiga. Las colas de Naruto envolvieron brazos y piernas, así como la cola de Ikari para que no la usara, mientras su mano izquierda se sujetaba de sus hombros y sus piernas estaban sobre los muslos de la hija de Enma da Yosama. Ahora. Dijo Naruto Kyuubi bajando el brazo derecho contra el cuello de Ikari con la intención de arrancarle el cascabel de su collar de avalorios. No lo harás. La hija de Enma da Yosama pensando que la intentaba estrangular o cortarle el cuello movió los tentáculos que tenía en su cabello para sujetar el brazo del gran zorro y restringir su movimiento. Casi. Se quejaron las dos voces de Naruto y el Kyuubi mientras sus uñas estaban a pocos metros del cascabel. No hay una forma de alcanzarlo. Se quejó la voz del Kyuubi molesto. La hay. Dijo la voz de Naruto pensando. Solo que no te va a gustar. Comento antes de que el gran zorro explotara en una nube de humo. ¿Eh? Cuestionó Ikari mientras se movía heréticamente libre del agarre del gran cánido. ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ark. Se quejó al sentir un piquete en el lado derecho de su cuello. Ningún mosquito es tan grande. Ikari entonces sintió a Naruto moverse y al mover su cuello pudo verlo caminado o mejor dicho corriendo hacia su collar. Cuando Naruto llegó buscó el gran cascabel de bronce del tamaño de una naranja y clavó sus dos cuchillas en las argollas de metal que lo unían al resto del collar de avalorios. Vamos. Naruto inició a jalar para atrás el gran cascabel mientras el metal poco a poco iniciaba a ceder. Fue entonces que Ikari se movió. Muerte Ikari movió los tentáculos en su cabello para dirigirse contra Naruto pero gracias a las sacudidas de la gigante Naruto pudo romperte las argollas de metal y el cascabel golpeó a Naruto en el estómago sacándole el aire e impulsándolo para atrás. Donde se inició a deslizar en la piel de Ikari de espaldas terminando revelándose de su escote para aterrizar en la línea entre sus senos. ¿Ey qué hace ahí? Le gritó molesta Ikari a Naruto. La Shinigami tenía un sonrojo azul en su rostro mientras lo veía. ¿Qué haces con mi cascabel? Lo que Ikari no sabía es que al hablar y por el movimiento que hacía Naruto se terminó de deslizar. ¡Am! Dijo Naruto mientras se deslizó dentro del espacio entre los senos de Ikari. ¡Kia! Gritaron las cinco voces femeninas combinadas de Ikari, Baicha, Chaozu, o Konigchanzu. ¡Sal de ahí! De nuevo las voces eran de las mujeres únicamente quienes parecían haber asumido en control de cuerpo. ¡Bah! Naruto salió a tomar un respiro. Casi me asfixio. Se quejó antes de notar dónde estaba, giró la cabeza y vio a una sonrojada y molesta Ikari abriendo su boca con dientes filos y lengua larga. ¡No para! Naruto inhaló fuerte y exageradamente, antes de deslizarse de nuevo entre los senos de Ikari. ¡Ark! Se quejó la Año. Maldito infeliz, se quejaron cuatro voces. Ikari no te existe y sácalo de ahí. Regañaron cuatro de las voces a Ikari. Bien ya voy. Dijeron las nueve voces al mismo tiempo nuevamente, la gran criatura movió sus brazos para intentar meterlos dentro de sus pechos. ¡Ark! Ikari se quejó de dolor, al notar que se había dañado con las garras de Siwi, intentó con la otra mano y el resultado fue el mismo, pero ahora con sus propias garras negras. ¡Maldito, deja de moverte! Volvieron a hablar solo las voces femeninas. Si no te puedo sacar. Ikari puso sus manos a cada lado de su pecho. ¡Te aplastaré! Dijo mientras iniciaba a apretar y frotar sus senos. Mientras tanto en Konoha, en el anfiteatro que se estaba usando en Konoha para transmitir la batalla de Naruto, muchas mujeres sentían algo deprimidas otras tantas. Estaban sonrojadas y la mayoría de hombres se encontraban molestos con Naruto. ¡Ese es mi ahijado! Gritó una voz al otro lado de la sala. ¡Hiraiya! Gritó Tsunade. ¿Hace cuánto que estás en la aldea? Le cuestionó molesta a la rubia a su ex compañero de equipo. Nadie ha sabido de pie en meses. Se quejó la rubia poniéndose de pie. ¡Deja ver! Gritó uno de los daimios en las pantallas de televisión a la OKG. La mujer rubia se volvió a sentar y volvió a ver la pantalla. Solo a Naruto le pasan esas cosas. Se quejó Mikoto viendo como Ikari seguía moviéndose en un intento de aplastar a Naruto. ¡Sí! Se burló Tsunade. A él le gustan los pechos. Comentó riéndose que cuestionó Mikoto a su mejor amiga quien guardó silencio siguiendo viendo el combate. Mientras tanto en el país de los demonios, él está. Se quejó Temari con un chique en el ojo. ¡Sí lo está! Dijo Akira mientras fuego parecía salir de ella. ¡Ese maldito! Se quejó Aku mientras Hielo estaba tras de ella. ¡Sí! Temari tenía su Yakugan activo en este momento. Samui no se expresó, pero también estaba celosa de lo que la enemiga de Naruto hacía, si el joven Uzumaki quería ella podía hacer eso y más con él. ¡Ja ja humanos! Se rió Freddy con una pierna de pavo en una mano. ¡Tan celosos! Explicó. Aunque teniendo que mi señor haga eso con un ser tan desagradable. Comentó la mujer. Silencio pasa algo. Dijo Kusina mientras ella y Minato seguían viendo la batalla sin comentar por la estrategia poco ortodoxa. Con Naruto y Ikari, ¿dónde estoy? Cuestionó Naruto mientras se deslizaba bajando de un pliego de ropa, había sido aplastado por Ikari hace unos minutos hasta que se deslizó por lo que pensó era el estómago de la joven, pero esto no parecía el estómago. Bien. Naruto aterrizó y vio algo escamoso grande. ¿Esta es su cola, entonces dónde estoy parado? Cuestionó Naruto. Naruto escuchó el silbido del viento y vio las manos de Ikari acercarse, el tricolor se deslizó por la cola. ¡Ark! Ikari se quejó pues ella se había dado un par de nalgadas involuntariamente en un intento de golpear a Naruto. Esto no fue buena idea. Se quejó Naruto sujeto de la punta de la cola resbalosa del aguijón de mantarraya de Ikari. ¡Ahí estás! Gritaron las nueve voces al mismo tiempo mientras sacudían violentamente la cola. Naruto seguía apretando en la mano izquierda el cascabel mientras usaba su mano derecha para sostenerse. ¡Ark! Naruto no aguantó más y salió volando. ¿De dónde estás? Se quejó Ikari ya no viendo a Naruto. Quizás este tamaño ya no sea conveniente. Se quejó mientras se encogía para solamente medir 20 metros de alto. Mientras tanto. Naruto iba muy rápido para su gusto, si no hacía algo serio puré de Naruto y además necesitaba llegar cerca de Karin, así que buscó un sello cercano a su prima y por suerte lo encontró. Con los demás, ¿a dónde fue? Dijo a Nabi buscando al Naruto volador si identificado. Bueno conociéndolo estará en algún lugar quejándose del dolor antes de antinaturalmente ponerse de pie, gritar algo y volver a la batalla. Comentó Temari esperando que su marido volviera de una vez para matarlo. Eso es verdad. Asintió Akira a las palabras de la nativa de Suna. El volver dijo Aku tranquilizando a todas. Samui iba a hablar cuando sintió algo extraño y luego tras ella hubo un destello blanco y Naruto fue lanzado a toda velocidad contra Kurotsuchi. Que de modo, Kurotsuchi quedó fuera de combate al amortiguar el golpe de Naruto. Auche. Se quejó Naruto poniéndose de pie. ¿Qué? Vio a Kurotsuchi y luego a todos. No era mi intención, pero luego la despiertan. Comentó mientras corría contra Karin. ¿Cómo es que llego aquí? Cuestionó confundida Akira a las demás. Debe ser por el ira y sin que tiene en el trasero. Explico Karin a todas. ¿Qué tiene un que dónde? Grito Temari molesta viendo a Naruto. No hay tiempo luego me golpeas. Naruto volteó a ver a Karin mientras le extendía la mano. Ten. Le entrego el cascabel. ¿Y esto para qué o qué? Cuestionó la pelirroja a su primo algo confundida. Es el objeto que se usó para vencer a Ikari. Comentó el Uzumaki ganándose las miradas de todos. Es el original usado por el Rikudo Senin contra ella. Le dijo mientras Naruto veía a Karin examinarlo. ¿Estás totalmente y absolutamente seguro? Cuestionó su prima viendo a Naruto algo seria. No puedo y no quiero hacer este conjuro otra vez, así que estás seguro? Cuestionó la pelirroja. Naruto asintió. Un 50%. Comentó el Uzumaki a su prima también Uzumaki. La pelirroja suspiró y asintió. Lo iniciaré a preparar, gana tiempo y hierrela en lo que lo tengo. Comentó Karin mientras veía el barco. Me pasan mis ingredientes. Pidió y los ingredientes fueron lazando hacia ella por Freddy quien siguió comiéndose otra pierna de pavo. Naruto suspiró y vio a los demás. Hey. Las saludo antes de simplemente reír. Ya luego me regañan o golpean. Naruto volvió a envolver sus cadenas en sus brazos, se acomodó su pantalón e inicio a caminar y luego correr contra Ikari quien se acercaba lentamente a la costa del lago. Si quieren me pueden ayudar. Comento la pelirroja a todas. Este es complicado. Explico poniendo un caldero de peltre oxidado solo. Les advierto no me cuestionen cómo conseguí estos ingredientes o si sé lo que hago o vomiten en mi caldero. Se quejó Karin. Porque dañara el resultado. Karin sacó una cuchara de obsidiana. Ahora para iniciar el fuego que no ha sido apagado por cien años. Comento Karin sacando una farola de aceite con una llama. Karin puso la llama en la parte de abajo del caldero mientras se iniciaba a calentar. Un litro de lágrimas de condenados a muerte. Vacío el contenido de una calabaza sobre el caldero. Cenizas del padre del usuario del conjuro. Dijo Karin poniendo cenizas en la caldera. Usuario del conjuro. Murmuró Aku. ¿Esas cenizas son de Minato? Comento la chica helada. Todos se vieron mientras Karin no respondía. El pelo de la madre del usuario del conjuro. Karin puso cabellos rojos en el caldero. Hey. Kusina se tocó el cabello por la acción. Ahora. Karin desenvolvió un trozo de alga con carne roja y sangrante. La carne y sangre de usuario. Karin cerró los ojos mientras tiraba la carne de Naruto al caldero. Este lanzó una nube de azufre morada en una ligera explosión mientras la flama bajo él pasaba de roja a azul y pronto la mezcla del caldero inició a burbujear en un extraño tono carmín. Karin ¿de dónde sacaste esa carne? Cuestionó temar y algo preocupada. Bueno, se la pedía Naruto, al principio pensé que se negaría, pero simplemente tomó su cuchilla se cortó un bíceps y luego me lo entrego, su músculo sano al poco tiempo. Comento la pelirroja mientras movía el contenido del caldero. Lo de quitarle la piel ya fue mío. Explico la chica. Temar y suspiro. Debemos hablar con Naruto de sus tendencias a automutilarse. Comento la nativa de Suna. Aku necesitó el paquete que congelaste en la casa. Pidió Karin a la nativa de Kiri. Aku caminó y buscó una hielera donde sacó un trozo de hielo que rompió con cuidado y le pasó a Karin. La placenta de un neonato. Karin dijo mientras ponía esa cosa en el caldero. Pensé que era hígado de res. Dijo Aku mientras se limpiaba las manos asqueada. Me pasan ese paquete. Dijo Karin y todas se miraron entre ellas no querían seguir ayudando en una cosa tan rara. Si no ayudan Naruto no gana. Les dijo molesta la pelirroja. Creen que no sé que es horrible lo que estoy haciendo, diablos esto se siente horrible y créanme que sé que es algo prohibido, pero esto fue escrito por el ricudo Senin como lo que uso para vencer a Ikari, así que debemos seguir. Comento la uzumaki a todas. Fue Samui quien siguió con el ritual. Le paso el paquete que Karin desenvolvió. El corazón de una esquizofrénica muerta en dolor. Dijo colocando el corazón en el líquido rojo y burbujeante que cambio de color a un gris. ¿De dónde sacaste eso? Cuestiono a Navi conteniendo las ganas de vomitar. Del hospital psiquiátrico de Konoha. Comento Karin siguiendo moviendo el líquido. ¿Konoha tiene un hospital psiquiátrico? Cuestiono a Kiran a Navi quien alzo los hombros en señal de confusión y desconocimiento. Si he ido varias veces, una no sabe lo bueno que es librarse de los traumas de su niñez hasta que los dice con alguien más. Comento Karin. Pero bueno. Vio a las demás. Las últimas dos. Fueron Akira y Anabi quienes se la pasaron. Primero tomó el de Akira. Cuerno de unicornio. Puso el cuerpo no que hizo al líquido cambiar de colores rápidamente. Ahora tomó el de Anabi. Veneno de Mortauro Saragne. Dijo mientras ponía con cuidado una gota de veneno morado el líquido inicio a burbujear violentamente y una burbuja explotó sacando un rostro aterrador hecho del humo. ¿Y el catalizador? Comento Karin mientras veía a las chicas. ¿Qué nos ves? Cuestiono Temari a la mirada que les daba la pelirroja. Necesito sangre de una doncella virgen, sin que haya tenido nunca relaciones ni con el mismo sexo. Comento a todas. Anabi y Akira pronto fueron vistas por Karin, Temari, Aku y Samui. Estamos fuera. Las dos bajaron la cabeza avergonzadas. Todas se vieron entre su y luego a Karin. Yo. Karin se sonrojo. También estoy fuera. Comento. ¿En serio con Gaara? Cuestionó Temari sorprendida a más no poder por lo que al parecer su hermanito había hecho. Eso no es importante. Dijo Karin a todas sonrojada. Lo importante es que necesitamos una virgen. Karin. Dijo a todos. Te sirve la sangre de una valquiria. Señaló Maru a Frey. Ella es virgen, aún con lo pervertida que es. Comento comiendo palomitas. Ey, no puedo hacer nada si mi señor no me llama a su cama. Comento la valquiria retorciéndose en mientras comía un ala de pavo. Todas las prometidas de Naruto y Samui tuvieron la misma idea de no dejar que se acercara a Naruto. Lo que digas Sucubo. Se rió Maru antes de ser destruida por un puñetazo de Frey. Infeliz tenía la boca abierta. Se quejó Maru mientras volvía a formar su cuerpo de vapor de agua. No sé cómo esto reaccione a la sangre de ella. Comento Karin viendo su caldero. Así que necesitamos otra virgen. Siguió diciendo la pelirroja llamero. Gritó fuertemente Naruto a la distancia. Ya casi. Le devolvió el grito Temari. Ah. Se despertó Kurotsuchi mientras se alzaba violentamente y se agitaba. ¿Qué, qué, qué pasó, quién me golpeó? Entre sus sacudidas un poco de la sangre de su labio que se mordió por el golpe salió volando. No. Dijo Karin en cámara lenta mientras las demás igualmente en cámara lenta intentaban evitar que la sangre cayera dentro del caldero. Pero fue tarde la gota tocó la sustancia y se dejó de mover. Todas se asustaron cuando se dejó de mover, antes de volver a explotar, pero ahora con una nube blanca con tonos de colores, líquido seguía en movimiento, pero era un líquido blanco, con otro líquido tornasol moviéndose en él, sería como mezclar leche y diamantina de colores, esa era la mejor descripción para lo que veían. Bien ya está listo. Dijo Karin. Naruto ya. Le gritó a su primo. ¿Entonces eres virgen? Le cuestionó a Nabi a Kurotsuchi. ¿Si qué hay de malo con eso? Cuestionó la nativa de Ida a la de Konoha. No, no hay nada de malo. A Nabi alzó las manos en un intento de ser pacífica o en dado caso protegerse. Karin tomó el cascabel listo para que lo usara en el momento justo. Hace unos minutos, bien Naruto inició a correr contra Ikari, era diferente ahora corría más lento quien diría que se había acostumbrado al mayor equilibrio y velocidad de sus piernas de zorro que a las humanas, pero bueno no había momento para las lamentaciones, Naruto inició a hacer sellos de manos, creando nueve clones, tres a la derecha, tres a la izquierda y tres trases de él. Tiene sus instrucciones divídanse. Ordenó Naruto tomando sus cuchillas y llegando al borde del lago, tres karutos fueron hacia la derecha y seis hacia la izquierda. Naruto se puso firmes mientras veía el agua ser movida y las nupes de tormenta estaban sobre él. Las nupes se movieron y pronto un gran tornado descendió, Naruto lo esquivó e inició a correr de él, pero parecía que el tornado el tornado seguía a Naruto, pues cuando corría o saltaba a la derecha, el tornado iba a la derecha, cuando corría o saltaba a la izquierda iba a la izquierda, Naruto entonces se alejó transportándose a un terreno claro, quizás ahí fue cuando se dio cuenta que cayó en una trampa. Pues el cielo sobre el inicio a brillar y pronto una gran cantidad de rayos cayeron a toda velocidad contra Naruto, quien alzó sus cuchillas y las hizo brillar en amarillo, de alguna forma eso generó un escudo que protegió a Naruto de los rayos, pero solo fue temporal. Naruto sintió su cabello ser movido y el tornado lo volvió a alcanzar ahora se veía más grande que antes. Naruto pasó sus dos cuchillas a una mano y con la otra lanzó un katsugan a la base del tornado, destruyendo el movimiento anómalo de las corrientes de aire frío y caliente, pero dejando en caída libre todos los escombros que el tornado se había tragado, que dejaron de caer cuando iniciaron a brillar en morado y estos se dirigieron contra Naruto a toda velocidad. Naruto inició a esquivar los que podía, pero algunos los trozos de vidrio le lograron cortar su rostro y su pecho, cuando pensó haberlos esquivado todos estos se dieron la vuelta y lo volvieron a atacar. Naruto inició a girar sus cadenas con gran velocidad mientras las cubría de fuego para iniciar a quemar y destruir cualquier pedazo de escombro que le pudiera dañar, si bien funcionó los trozos de madera que se quemaron iniciaron a tener silueta humanoide y se lanzaron contra Naruto en un intento de atacarlo. Naruto inhaló y expulso una gran cantidad de hielo para destruirlos y de pronto el piso se inició a mover, y se partió y partió en lin y a recta todo el país. Naruto saltó para alejarse de eso y pronto una gran cantidad de agua lo intentó golpear, Naruto congeló la ola que lo quería matar y suspiró mientras buscaba a algo o mejor dicho a alguien. No tardó mucho en encontrarla, Ikari era demasiado grande y vistosa como para que pasarse desapercibida, una vez la localizó Naruto decidió emprender un rumbo lineal contra ella, lo que menos necesitaba era que la hija de Enmarayosama se diera cuenta de lo que estaba haciendo en este momento. Una vez frente a ella Naruto alza sus cuchillas. Eso es todo lo que tienes. Le gritó el Uzumaki a la anjo monstruosa quien gruña sonriendo. Naruto alguna vez te dije que eras suicida. Cuestionó el gran zorro de nueve colas mientras todo iniciaba a pasar. El suelo se sacudió, escombros se alzaron brillando moradamente, el cielo dejó caer bolas de fuego y rayos, además de formar tornados y el agua de que cubría los escombros se unió en una gran ola todo al mismo tiempo se dirigió contra Naruto. Si toda mi vida. Comento Naruto mientras inhalaba fuertemente y desaparecía del lugar mientras saltaba. El gran impacto de todos los elementos naturales cegó por un momento a Ikari antes de reabrir sus ojos cuando Ikari recuperó solo se encontró con un punto carbonizado y con muchas grietas en el suelo frente a ella, pero no encontró a nadie, entonces sintió algo en sus piernas e intentó mover, pero cayó para atrás en el lago mojándose toda, alzó con fuerza sus piernas rompiendo los eslabones de hielo que las habían aprisionado para hacerlas caer. Es gigante. Gritó Naruto desde los escombros. ¿Qué te pasa no sabes luchar de cerca y te bailes solo de tu tamaño y tus poderes con barde? Naruto vio como Ikari se ponía de nuevo en pie molesta antes de saltar. Te demostraremos nuestra fuerza. Volvieron a hablar las nueve voces al mismo tiempo. Ikari entonces se encogió para luchar físicamente contra Naruto, más que nada era motivada por las voluntades de Pchanzu, Daiwei y Siu y quienes eran las que más querían pelear físicamente con Naruto. Ikari seguía viéndose monstruosa a pesar de haber cambiado de tamaño, ahora media solo 3 metros de alto, sin contar el tamaño en de sus alas o su cola, la Shinigami con sus dos piernas distintas esperó a que Naruto llegara para alzar uno de sus brazos al cielo y entonces cientos de rayos iniciaron a caer. Naruto dio un salto hacia enfrente con giro a la derecha al aterrizar y luego una marometa hacia enfrente para esquivar la galleta que se formó en el piso cuando Ikari dio un pisotón. Ahora entiendo por qué mis hermanos disfrutaban de sus poderes. Ikari vio Naruto correr contra ella. La luna la voz de Ikari con su eco y ese ruido de gorgoteo por su lengua larga se escuchó. Naruto fue rodeado por una energía morada que lo lanzó para atrás con violencia. A tierra. Hablo Ikari, pero ahora la voz que le acompañaba era la de Daiwei lenta y con dificultades para pronunciar, mientras daba un pistón al hablar, la tierra se movió generando una pared de roca donde Naruto chocó. El viento. Ikari alzó sus dos grandes manos y frente a ella el viento se inició a comprimir en pequeñas esferas de aire a presión. Muere. La voz de Ikari y un trinido por parte de Chao Fu lo que se escuchó cuando lanzó el ataque. Naruto se lanzó al piso para esquivar el ataque, las paredes tras del parecía una coladera de verduras por los múltiples impactos que recibió. Naruto se puso de pie, pero Ikari ya no estaba en su lugar. Cielo. Dijo Ikari y la voz triste y cansada de Siui mientras la Shinigami monstruosa descendía del cielo a toda velocidad con sus garras contra Naruto. Naruto usó sus dos cuchillas para bloquear las piernas de Ikari y se tiró para atrás esquivando el aguijón de su cola, mientras caía Naruto logró envolver sus cuchillas en las piernas de Ikari quien alzó vuelo con Naruto colgando de sus cadenas. Llamero. Gritó Naruto desde lo alto mientras iniciaba jalarse de sus cadenas para trepar y llegar con Ikari. Naruto no escuchó la respuesta pues Ikari se elevó a lo alto volando entre las nubes negras, desde atrás Naruto aún pudo notar esa sonrisa de felicidad y los ojos cerrados de Ikari, si mal no recordaba ella había dicho que siempre había querido volar y parecía que aún con la situación estaba feliz de poder realizar su sueño, entonces un trueno se escuchó y la electricidad bailó de nube a nube. Ikari se giró y con una de sus manos rompió las cadenas de Naruto sus cuchillas cayeron desde lo alto mientras Naruto inició a descender. Rayo. Entonces al mismo tiempo sonaron las voces combinadas de Ikari Ichanzu como el rugido mientras la energía eléctrica descendía y golpeaba a Naruto. Naruto fue golpeado por el rayo y su corazón se detuvo por un segundo, antes de volver latir con fuerza, Naruto se precipitó violentamente al piso cayendo de espaldas, curiosamente, aunque sus espadas iniciaron su descenso antes que él, éstas aterrizaron cerca de su cuello cada una a los lados de su cuello. Arc. Naruto se quejó recuperándose y escupiendo sangre me recuerdas porque hacemos esto? Naruto. Se quejó Naruto con el zorro. Ekurama hola. Cuestionó Naruto, cerró sus ojos para entrar a su espacio mental donde se encontró al Kyubino Yoki con el pelaje erizado con pequeños rayos por todo su pelaje mientras sus ojos eran espirales, igual estaba Korinoame el demonio del frío totalmente echó una bola de pelo con los ojos como espiral y su cabello electrificado. Naruto tuvo que volver al espacio real usando sus cadenas de hielo creó nuevos eslabones que se unieron a sus cadenas y Naruto las recuperó en sus manos. Y de pronto una voz se escuchó entre las nubes fuego. Se escuchó seseante la voz de Ikari y la de Shendu juntas mientras el fuego inició a llover del cielo. Naruto chocó sus cuchillas y las clavó en el piso. Frost Aura. Si Naruto le copió el ataque a Seiryu y que el suyo era mejor. El fuego se congeló y extingó rápidamente Naruto vio las nubes y sintió de pronto que el aire se humedecía. Pronto un extraño torbellino de agua aplastó a Naruto. Agua. Ikari habló mientras la voz madura y colérica de Baicha se escuchaba acompañando la suya. El torbellino de agua se congeló y Naruto salió de él. Esto todo lo que tienes. Le gritó a los cielos y se arrepitió enormemente pues de pronto una sombra lo cubrió y esta era Ikari en caída libre quien se estrelló en el piso de Senton sobre Naruto. Montaña. Habló Ikari con la voz angélica de Pocon a su lado. Ikari se puso de pie mientras veía el lugar donde aterrizo de Senton y veía a Naruto intacto. No preguntes cómo sobrevivir. Dijo Naruto a la Shinigami. Quien le sonrió. Ríndete mi enemigo, yo control las fuerzas fundamentales de la naturaleza, ahora juntos podremos hacer de esta tierra un lugar donde solo seres como nosotros existan, un mundo donde ningún híbrido tendrá una mala vida, sufriera o será cazado para placer o alimento. Comento Ikari hablando con las voces de sus hermanos unidas a la suya. Si te rindes quizás te conserve como mi esclavo sexual. Al principio las sonaban como una, pero al darse cuenta de las intenciones de Ikari con esa amenaza dejaron de hablar como uno. Vale sin ofertas. Ikari alza su pie listo para aplastar a Naruto. Solo dame mi cascabel y terminaré esto rápidamente. Ordeno la gran Shinigami. No lo tengo. Le gritó Naruto a la Shinigami. Entonces quien lo. Ikari gigante vio confundida a Naruto. Naruto ahora. Se escuchó fuertemente la voz de Karin. Ikari movió su visión confundida. Hermana si el cascabel no está contigo, entonces debe estar con. Las voces de los otros anjo hablar al mismo tiempo mientras la de Ikari no. La sacerdotisa. Dijeron las nueve voces al mismo tiempo. Debemos huir de detenerla. La voz de Ikari quería alejarse, pero las de sus ocho hermanos no. La destruiremos. Ikari alza sus manos, mientras tornados, lluvias de fuego y rayos iniciaron a dirigirse contra las prometidas de Naruto. Con los demás, creo que viene por nosotros. Dijo a Navi a las demás con sus ojos activos. ¿Por qué lo crees? Cuestionó Kurotsuchi cuando un gran tornado surgió a metros de ellas. Ni creas. Temari abrió su abanico y con una corriente de viento de dirección opuesta rompió el torbellino. Pronto una gran cúpula de hielo las cubrió del fuego que llovía del cielo y cuando los rayos venían Samui clavo dos kunai al piso para que los rayos se desviaran a la tierra sin afectarlas. Ikari dejó de prestar atención en Naruto e inició a avanzar contra sus prometidas y familiares. Que función que funcione que funcione. Pidió Naruto mientras lanzaba dos carámbanos uno con dirección al lago y otro con dirección a Ikari. Las dos carambas brillaron. Ikari estaba recibiendo cañonazos de Tenoshiryu mientras se acercaba hasta que desapareció y apareció en el lago. Nunca había transportado algo tan grande. Se quejó Naruto algo cansado mover un ser de la masa y tamaño de Ikari al lago agua ha sido un gran esfuerzo. Ahora Naruto se espantó pues dos balas de cañón chocaron contra él. Fíjate a donde apuntas. Le reclamó Naruto a su barco que pareció reírse por lo que hizo. La Shinigami se vio confundida. Mientras veía a Naruto. Es inútil. Las voces hablaron al mismo tiempo. No puedes evitar nuestra victoria. Hablaron al mismo tiempo. Quizás no. Dijo Naruto tranquilo. Pero puedo intentarlo. Naruto comentó. Ahora. Naruto ordenó mientras sus clones salía. Aún eran nueve y se movían en grupos de tres. Pero los de atrás tenían en sus manos una gran esfera. Una era roja con movimiento. Otra era blanca con movimiento. Y la última era morada. El clon de hasta enfrente impulso al segundo clon y luego al tercero antes de tomar la esfera en sus manos. Mientras los otros dos volaban en los suelos por la fuerza. El primero fue el apoyo del segundo que se elevó en vuelo hasta que tres clones estuvieron a la altura de los pechos de Ikari. Fue entonces que el primer clon lanzó la esfera hacia el tercer clon antes de explotar por quedarse sin chakra. La esfera media ahora el tamaño de una sandía. Cuando fue recibía por el tercer clon quien la giró y la lanzó hacia el segundo antes de explotar por la falta de chakra. Ahora la esfera era del tamaño de una pelota de playa. Los tres segundos tomaron las esferas gigantes y las hicieron más grandes mientras en caída libre se dirigirán a colisionar entre sí justo en el ombligo ordeno Naruto cavando bajo tierra. Tenoshiryu voló para proteger a todos los humanos con su gran cuerpo de barco de las ondas de viento. Quiero ver. Dijo Freddy alzando una de sus manos y creando un campo de fuerza que ayudó al barco ya que ella estaba sobre el comiendo papas fritas. Naruto salió del agujero una vez todo pareció ser seguro asomo la cabeza y sintió la tierra temblar cuando Ikari aterrizó de rodillas y usando sus dos grandes brazos de apoyo sus cuatro grandes alas y varios de los tentáculos de su cabello estaban quemados y en llamas uno de sus cuernos estaba roto y el otro no se veía mejor pues tenía grietas sus piernas deformes estaban congeladas por eso no las movía los pequeños brazos bajo su pecho estaban igualmente dañados y aún no le faltaba sus dedos el kimono que vestía no aguanto más y ahora era inexistente revelando las múltiples quemaduras y marcas de enfriamiento por todo su cuerpo. Miserable. Ikari escupió sangre o mejor dicho un arcoiris la mezcla de la sangre morada de Baicha, la amarilla de Tsulando, la verde de Pocong, la dorada de Shendu, la roja de Chaofu y Chanchu, la naranja de Siu y la blanca de Ikari. Ahora Karin. Ordenó Naruto viendo que el estado de Ikari y esperando que no se sanara rápido. Con los demás esto la sellara cuestión o Minato a la pelirroja. No Ikari no puede ser sellada. Dijo Karin tomando el cascabel. La única forma de vencer a Ikari es destruyendo su cuerpo físico pero como tal al ser una Shinigami no puede morir. Hundió en cascabel en el líquido y el cascabel lo pareció absorber. Entonces esto que hará? Volvió a cuestionar el exocaje a la Uzumaki. Volverla mortal. Dijo mientras acaba el cascabel. Jubino Shinny, Jubino Shinny, Jubino Shinny. Gritó Karin mientras el cascabel brilló en energía roja y negra antes de lanzar dos rayos, un grande y colosal contra Ikari y otro pequeño contra Naruto o bueno sus armas. Con Naruto Ikari, Arguk. Rugió Ikari con las nueve voces mientras era golpeada por el rayo negro, de pronto Ikari se inició a encoger, hasta recuperar su metro sesenta y cinco de alto común, pero algo era diferente su cabello era rojo, sus ojos también, su piel era bronceada y sus uñas eran normales lo único anormal en la joven desnuda frente a Naruto eran los cuernos en su frente. Pero Naruto centró más su atención en lo que surgía en la espalda de la Shinigami, pues una gran aura morada móvil casi cual una niebla brillante y espectral unía a Ikari con una gran y deforme criatura que se retorcía de dolor, la criatura se podría describir como el cuerpo de una gigante totalmente desnutrido, con piel colgado, sus senos caídos, uñas de los pies extrañamente largas, igual que largas que las largas garras en sus dedos esqueléticos, su rostro es tan deforme con los cuernos largos, dientes filoso una lengua larga, cabello largo y con unos ojos hundidos carentes de vida, en resumen un cadáver de cinco metros de alto y al unidos por los avalorios que Ikari suele llevar estaban las otras ocho almas, de un lado los machos y del otro las hembras creando así una extraña imagen frente a Naruto. Ikari se puso de pie y vio sus manos. Y luego a Naruto. Sabes hace más de cinco mil años que no veía mi cuerpo vivo. Comento Ikari tocándose. Hacía mucho antes padre me arrancara mi corazón y me llevara al Yomi. Ikari se tocó el pecho sintiendo su corazón palpitar. Es extraño no nuestra naturaleza los dos somos humanos, pero en nuestro interior somos más como nuestro otro lado, una unión imperfecta de nuestros dos padres. Se río Ikari. La chica se inclinó para recoger un tubo de metal y sostenerlo entre sus manos. ¿Qué más nos queda que luchar no? Ikari le sonrió a Naruto. Vamos adelante acaba con esto. Acaba con esto de una puta vez. Le reclamo Ikari molesta sonriendo y llorando. Solo hazlo. Pidió mientras lloraba. Eso es todo no, nos matas y ya solo lo haces, solo termina esto. Se limpió las lágrimas con su mano. Mátame. Dijo Ikari sosteniendo el tubo de metal para usarlo como arma contra Naruto. Naruto bajó la mirada hacia sus manos para ver las cuchillas brillando en negro, luego vio a Ikari frente a él y a los espectros tras de ella que lo veían. Suspirando Naruto dio el primer paso y se acercó a Ikari lentamente hasta estar cerca de ella. Ahá. Ikari tomó impulso con el tubo de metal para golpear a Naruto. Este solo alzó la mano y desarmó a Ikari. Misera, bleh. Para sorpresa de Ikari Naruto la abrazo. La Shinigami no regresó. El abrazo se sentía extraño, los dos con su piel expuesta y sus calores corporales, sucios por esta estúpida batalla sin sentido. Lo siento. Naruto se disculpó con la Shinigami a su oído. En verdad. El tono de voz de Naruto cambió. Lo siento. Naruto suspiró. Ikari finalmente salió de su estado de estupor y sonrió. Te perdono. Fue lo que dijo, pero aún así sintió el frío del metal en su espalda. Naruto entonces gruñó antes de clavar sus cuchillas en la espalda de Ikari atravesando sus pulmones y corazón. Ah. Ikari dejó salir un suspiro antes de tener problemas para respirar y finalmente se dejó de mover. Naruto sacó sus cuchillas del cuerpo de la joven y la colocó en el piso con cuidado. Ikari inició a volver a ser como era su piel blanca, sus cuernos y su cabello largo y grisáceo, pero esa apariencia no duró mucho tiempo pues las luces moradas se quedaron flotando sobre Ikari y la que al parecer era suya reingresó a su cuerpo volviendo ese feo y aterrador monstruo de 5 metros extendida. Naruto alzó la vista y vio a las otras flamas quienes parecían moverse hacia él. Oh nono de nuevo. Dijo Naruto iniciando a correr en círculos mientras las flamas lo seguían. No. Dijo, pero fue tarde una de ellas se fue al lado opuesto y golpeó la espalda de Naruto sobre el trigrama del rayo esto hizo a Naruto caerse y las otras flamas aprovecharon para entrar. Volví a esto. Comento Naruto viendo sus manos peludas, sus orejas largas de zorro y su cola. Me ya me había acostumbrado. Comento Naruto poniéndose de pies sobre sus patas. Naruto. Grito Temari llegando a ver a su esposo en su estado. Ahólate. Bocetada. Me la merecía. Dijo Naruto antes de que las demás personas llegaran. Pronto todos rodeaban a Naruto. ¿Se terminó? Comento a Navi en verdad se terminó. Pregunto. Si se debió haber terminado. Comento Kusina a todos. No creo. Dijo Minato haciendo que todos lo vieran molesto. ¿Y por qué no? Ella está muerta mira está ahí. Dijo Kurotsuchi al padre de su prometido. Porque ellos todavía están aquí. Dijo Naruto haciendo que todas abrieran los ojos de sorpresa. Ellos fueron reanimados por Ikari si Ikari muere se supone que todo lo que ella haya hecho muere con ella. Comento Naruto a lo que sus padres asintieron. Así que algo falta o alguien los está manteniendo aquí más tiempo. Comento Naruto a los demás quienes simplemente suspiraron esto parecía no tener fin. Lo ha logrado mi señor. Comento Fregi abriendo sus alas y aterrizando alejada de ellos pero hacia enfrente de ellos. Sin duda es su momento mi señor. Comento la balikiri mientras señalaba el cielo. Pronto las nubes fueron partidas por la mitad revelando que ya era de noche con las estrellas brillando y una gran luna llena rodeada de nubes doradas. Mi momento. Cuestiono Naruto alzando sus cuchillas hacia Fregi. No me digas que también me atacarás. Naruto estaba listo para seguir el combate con la valquiria. No mi señor yo solo debo dar el inicio, es un gran honor para mí. Fregi sacó el cuerno de un bisonte detrás de ella, en serio donde guardia cosas y ese traje no tiene bolsillos. Anuncia la llegada de. Fregi sopló el cuerno con tal fuerza que se escuchó en todos los lados de la tierra. Kami-sama. Fregi entonces se puso de cuerpo entero en el piso y extendió sus alas. Maru voló para tomar la misma pose de Fregi, pero a su lado opuesto y con varios metros de distancia entre ambas. ¿Qué es ese ruido? Naruto cuestionó. Todos lo vieron extrañados mientras Naruto movía sus orejas de zorro hasta que también lo iniciaron a escuchar. Era música que venía del cielo mientras la nube dorada iniciaba a descender. La música consistía en tambores, flautas xilófonos, violines, arpas, un piano, trombones, celos y demás instrumentos de percusión y rito generando una extraña melodía, sonaba con una marcha celestial. Naruto escuchó la marcha y pronto vio que pequeños seres bajaban. Estos no eran mucho más grandes que un dedo, pero tenían alas, pequeños kimonos y alas de mariposa, rodeados de un aura dorada se movían y por donde pasaban todo reparaban, como si quisieran que todo estuviera presentable, varios de estos rodearon a Naruto. Eno suéltenme fuera. Dijo espantando a los pequeños seres quienes hicieron un ruido como de molestia, pero lo dejaron en paz. Finalmente estuvieron lo suficientemente cerca como para percibirse varias figuras sobre las nubes, la mayoría músicos, pero había diez seres que muchos humanos reconocieron al frente estaban Tsukuyomi y Amaterasu, las dos vistiendo sus mejores kimonos, el de Tsukuyomi del mismo color de la noche con estrellas, con su gran sombrero sobre su cabeza y por extraño que pareciera se mostraba orgullosa y firme, Amaterasu vestía un kimono dorado blanco y rojo, sin sombrero pero su una tierra sobre su cabello ébano, tras de ellas estaba un dios portando una armadura azul hecha de caparazones de diversos animales marinos. Ese era su sano, a su lado estaba un gigante de piel blanca que se le marcaban las venas y con cuernos vistiendo un kimono negro con un cuchillo en su cintura. A sus lados estaban otros dos dioses uno bestia una armadura de matera con un sombrero de hojas y un bastongo, el siguiente era Raijinkin se veía igual que en sus pinturas con su forma de demonio y ese círculo de varios tambores con tomoes lo abordaba, tras de él estaba Fujinkin el dios del viento se veía extrañamente gordo con cuernos, luego estaba una mujer con una armadura semejante a la de fregui pero más vistosa con cuatro pares de alas plateadas y con casco con cuernos, la mujer vio a Naruto y se sonrojó violentamente y sus piernas parecían temblar, aunque había dos espacios vacíos entre los otros dos seres, uno estaba ocupado para la estatua de una mujer hecha de roca, seguido del espacio vacío y a su lado una mujer demasiado erótica para existir, tenía un par de cuernos largos y que se curveaban hacia arriba, unas alas de murciélago, su cola era fina y delgada cual látigo que terminaba en forma de corazón, su piel era blanca y rosa, estaba descalza, usando solamente un pequeño conjunto de ropa interior, que no ocultaba nada de su entrepierna y de sus enormes senos que Naruto ni siquiera sabía si existirá escala al igual de su trasero, la mujer le sonrió mostrando unos dientes con unos colmillos largos y filosos, sus ojos tenían una esclerótica negra un iris roja y corazones por pupila, le guilló un ojo a Naruto como esperando que le devolviera ese guilló, a su lado estaba un ser raro, vestía un kimono blanco y dorado, tenía unas grandes alas con plumas blancas tras de él, llevaba un sombrero tocado dorado sobre su cabello negro, su rostro no mostraba facciones que Naruto pudiera identificar como masculinas o femeninas simplemente era un ser raro. Pero lo que más resaltaba era el gran carruaje de oro tras de ellos, con un trono hecho para asemejarse a la cola de un pavo real abierta, con gemas preciosas en cada ojo, con dos seres de roca vigilando a un niño de ropas verdes y amarillas que Naruto reconoció, el niño se puso de pie y camino al frente de su carruaje para dar un paso, seres semejantes a Maru se movieron y usaron sus cuerpos para ser los escalones que el niño usó para bajar, los dioses le abrieron camino haciéndose a un lado y cuando pasaba frente a ellos estos le daban una reverencia, finalmente llegó al suelo pisando una alfombra fina que Naruto y todos se preguntaban como llegó ahí. El niño dio unos pasos hasta estar frente a Naruto, con sus brazos dentro de su kimono verde esmeralda y dorado, mientras su pantalón verde azulado y sus pies descalzos no hacían ruido, el niño de lentes le sonrió a Naruto. Hola, dee. Dijo Naruto al niño a lo que este le sonrió y dejó salir una risa. Naruto quien es? Cuestiono extrañado Minato de todo esto. Todos dee Kami Sama. Presento Naruto. Dee todos. Comento el Hichuriki. Kami? Cuestiono Temari. Sama? Dijo Akira. Naruto asintió, el niño asintió, Frege y Maru asintieron y todos los demás seres asintieron tras de él. Si Kami, el creador del universo y dios más poderoso o algo así. Naruto se cruzó de brazos. Aún me sorprende que seas un enano. Se quejó Naruto antes de recibir un rayo de lleno. Ark quien fue. Se quejó Naruto ya con sus armas en mano para saltar contra quien lo atacó. Kami volteó y todos los dioses cual niños pequeños señalaban a Raijinkin quien intentaba parecer inocente. Creía haberles dicho a los tuyos que ya no hicieran eso. Kami comentó mientras flotaba. Pero si la orden viene de superior y no la acata entonces es superior debería desaparecer. Comento el niño. Kami sama espe. No terminaron de hablar sus cosas, cayeron en el sueño de nubes y rebotaron, pero el dios desapreció. Necesitaremos un nuevo dios Raijin. Comento Kami a los demás dioses quienes solo asintieron a sus palabras. Naruto escuchó y vio como ahora todos los humanos de su lado estaban sentados en posición de loto e inclinados hacia Kami. Pueden alzar la vista. Comento Kami sama viendo a los humanos. Se han ganado eso. Comento mientras veía a los dioses ahora. Enma, Amaterasu, Sukuyomi. Hablo el niño y los tres dioses iniciaron a caminar para estar a los lados del niño. Naruto vio al gran gigante del grupo y le gruñó, este le devolvió el gruñido. Primero si no te importa Naruto tenemos algo que solucionar un problema en extremo apremiante. El niño alzó la mano y en ella apareció el pergamino que tenía sellado a Seiryu. Kami lo dejó caer al piso y el pergamino dejó salir al herido semidios que respiraba entrecortadamente. Kami volvió a lazar la mano y Banryu llegó a su mano. El niño la dejó caer y éste generó un gran estruendo por su peso. Amaterasu. Ordenó el niño a la diosa del sol, quien asintió y se puso frente a su hijo. La diosa abrió su mano y una luz cálida tocó la piel de Seiryu. El semidios fue sanado y volvió a su forma normal musculosa con la que Naruto siempre lo había conocido. ¿Qué pasó? Se quejó el semidios con su kimono blanco restaurado y sus protectores de nuevo en su lugar. Seiryu vio a su madre, a su tía, al gigante rojo, luego vio a Naruto quien le gruñido, a los humanos y luego volteó su visión hacia la gran cantidad de energía que sentía. ¿Entonces? ¿Qué aprendiste? Cuestionó Kami-sama al semidios. Te di esa prueba hace mil años, esperaba que la superaras pronto pero el tiempo se venció, así que dime Seiryu qué fue lo que aprendiste de mi prueba. Cuestionó el niño al hijo de Amaterasu. Seiryu se puso de pie orgullo y poniendo a Banryu en su hombro. Naruto volteó y vio como un buey con un hombre kawatsuchi se acercaba lentamente al lugar. ¿Qué he aprendido? Seiryu sonrió a las palabras de Kami-sama. Yo hice lo que me debiste, luché contra todos y nadie pudo vencerme en casi mil años. Comento orgulloso el semidios con su arma en manos. Esa nunca fue tu prueba. Comento Kami-sama mientras veía a Seiryu con sus grandes lentes de botella sobre sus ojos. Tu trabajo era ver a los guerreros dignos de seguir siendo guerreros en sus otras vidas, ayudar a las almas nobles y que no cumplen con el criterio de los Shinigamis para pisar el puente del arcoiris rumbo al purgatorio, esa era tu misión, no luchar, solo dejar pasar a los dignos y detener a los indignos y no lo hiciste. Comento el niño. En la humanidad hay una fuerza mayor a la de muchos dioses. Comento el niño. Seiryu se río. Humanidad, quien quiere ser un humano, están llenos de errores, de miedos y perversión, su ira los ciega un animal que se cree superior a los otros, que tiene de bueno ser humano, que tiene de bueno no ser lo que debo ser, yo siempre debí ser un dios. Se quejó el hijo del sol con Kami-sama. Eso es un error. Dijo Kami tranquilamente. Y es por eso que eres humano, una parte de ti lo es, tu orgullo, tu soberbia y tu ira nubla en tu juicio no naciste dios, pero naciste de una, puedes ser superior pero aún eres humano. El niño comentó. Nunca serás dios, porque no naciste dios. Explicó Kami. Seiryu señaló a Naruto con su alabarda. El megano y es dios. Dijo molesto Seiryu. Él es humano, nacido de humanos, si bien tiende a uno de los hijos del Rikudosen y en el falso dios es humano y si es la encarnación de un dios, pero no tiene ni su fuerza ni sus poderes, él es solo un humano. Comento Kami viendo a Naruto. Él representa la característica más grande el poder más grande de la humanidad, su esperanza. Comento Kami. Esperanza. Seiryu se rió. No se puede tener esperanza, lo único que importa es la fuerza, los humanos son débiles todos ellos. Comento molesto sujetando con más fuerza el mango de Banryu. Incluyéndote. Dijo Kami a Seiryu. Tú eres todavía parte humano. Dijo el niño sabiendo lo que pasaría. Seiryu alzó a Banryu sobre su cabeza para con un tajo vertical del arma intentar matar al niño, entonces Seiryu fue sujeto de la cintura. El semidios abrió los ojos con sorpresa antes de ser alzado y jalado hacia atrás en un suplex que hizo que se estrellara en su cuello. El semidios se recuperó y con Banryu en manos vio a Naruto. El joven Uzumaki alzó sus cuchillas y movió las cadenas. Vamos por el siguiente round. Comento Naruto mientras movía sus cuchillas. Estoy listo. Dijo Seiryu con Banryu en manos. Tras de ellos los espíritus de sus armas aparecieron para seguir a sus amos a la batalla. Deténgalos. Ordeno a Kami a nadie en particular. Fue entonces que los dos seres con alas unas plateadas y otras blancas saltaron entre Naruto y Seiryu. El ser de kimono blanco y a las placas tocó la a Seiryu en la espalda y el semidios cayó paralizado al piso. Mientras que la mujer de armadura abrazó a Naruto fuertemente. No mi amado no luches con él. Dijo la mujer acariciando el cabello de Naruto y apretándolo contra su cuerpo. ¿Qué? Cuestiono Naruto confundido. ¿Quién eres? Suéltame. Naruto intentó soltarse, pero en comparación tenía la fuerza de un bebé intentando luchar contra el titanio. Seiryu gruñó mientras Kami alza su mano y Banryu flotó a ella. Dan Seiryu se te han concedido muchas redenciones y perdones, pero parece que ninguna de ellas ha sido debidamente aprovechada. Comento Kami-sama flotando. Cállate. Seiryu se puso de pie. Regrésame a Banryu. Gritó mientras se lanzaba con un puño en alto contra Kami. Naruto se intentó soltar, pero solo fue más apretado. Entonces Seiryu golpe, nada. Seiryu trastabillo mientras aterrizaba violentamente en un extraño lugar. Era todo blanco, no había sombra alguna ni horizonte. Todo era absolutamente blanco. Un gran lugar blanco, Seiryu se sentía confundido. Quizás mil años en el Yomi fueron sencillos. Dijo la voz de Kami-sama a través de un agujero circular que dejaba ver al niño y a las otras personas y seres. Entonces un milenio en el reino de la nada será suficiente. El niño proclamó. Maldito enano te mataré. Gritó Seiryu saltando al portal que se cerró y el semidió se quedó flotando como si no hubiera gravedad. ¿Eh? Se cuestionó Seiryu pues no podía moverse por la ingravidez. Wowa wowa. Seiryu se quejó mientras en sus intentos de moverse inició a girar. Infeliz maldito. Se quejó hasta que algo atravesó su estómago. Era una estructura puntiaguda. Argel semidió se sujetó de ella y se giró, checo para ver si estaba sangrando, pero no, espera sigue girando y girando y girando. Ah ah. Gritó cuando se estrelló contra una pared, pero no había nada, Seiryu se puso de pie para sentir la pared y esta no estaba. ¿Qué demonios pasa? Cuestionó viendo hacia abajo y todo era blanco. ¿En qué estoy parado? Cuestionó y entonces se precipitó para abajo. Ah. Seiryu estuvo cayendo por lo que la menos fueron tres horas. Me. Se quejó ya aburrido de caer. ¿Cuándo se detendrá esto? Comentó antes de que se estrellara con una superficie increíblemente dura, el semidios estaba seguro que se rompió las piernas, pero la revisó y era como si nada les hubiera pasado. ¿Eh? Cuestionó y vio que de nuevo todo estaba blanco. ¿Qué tan largo es esto? Comentó e inició a caminar y camino y camino por días seguidos y no encontró un fin. Que esta mierda no tiene final. Se quejó dio un paso y chocó contra una pared. Ouch. Miserable lanzó un golpe a la pared y se terminó cayendo de espaldas al vacío. Ah ah. En la tierra, cuando de cerro el portal los demás dioses lo vieron impresionados por lo que había hecho. Era lo necesario. Comentó Kamisama a todos los dioses. Ahora. Vio a Banryu quejaré contigo. Comentó viendo al espectro unido al arma. Kamisama. Dijo Kawasuchi acercándose. Si me permite. Comenzó a hablar. Tú hiciste esta arma sin consultármelo, la hiciese para sentirte orgulloso un arma que fue hecha para mí. El niño lo vio molesto. Cuanta muerte y destrucción se pudo evitar su tu ambición y necesidad no te hubiera cegado. Kamisama habló mientras el dios y su buey se inclinaban con miedo de él. Su funda. Ordenó Kami al dios de la fragua. Si Kamisama. Dijo el dios de la fragua pasándole una funda hecha de piel de dragón atigrada del tamaño del filo de Banryu. No no no. Dijo el espectro del arma intentando morder a Kami para que no le pusiera la funda, pero fue inútil cuando la punta de metal ingresó en la funda el espectro que era Banryu se inició a distorsionar, como si iniciara a desaparecer. No. Gritó el arma antes de estar cubierta y desaparecer. Kami dejó el arma flotando. Balestra reina de las Balikiri ¿quieres no intentar quitarle los pantalones a Naruto para tener sexo con él en mi presencia? Comentó el niño y ahora fue turno de que todos voltearan a ver cómo Naruto intentaba alejar la mano de esa mujer de sus pantalones. Hey. Gritó Temari golpeando a la mujer con su abanico y el abanico se rompió cómicamente en miles de pedazos. Es mi esposo. Gritó la mortal. Él fue mi amante primero. Dijo la Valkiria. De hecho, fue mío. Gritó una voz femenina que hizo a Naruto y Minato sujetarse los pantalones. Después de todo yo le enseñé todo lo referente al amor. Se rió mientras volaba hacia nosotros esa mujer sin ropa. Siempre he esperado repetir. Sonrió mostrando los colmillos. Después de todo Yoran Mahara la reina Sukubo y el dios de la guerra siempre nos divertimos. De la guerra al amor solo hay un paso. Se burló guiñando ese extraño iris de corazón. Es mío. Dijo tomando el pie de Naruto. Piérdete sueño sexual. Dijo Balestra la reían de las Valkirias sujetando a Naruto de los hombros. Yo lo vi primero. Se quejó la reina Sukubo jalando las dos piernas de Naruto. Es mío yo estuve con el cien día mortal. Se quejó la una Valkiria. Yo fui la primera. Dijo la reina Sukubo. Me van a partir en dos. Gritó Naruto haciendo que las dos lo soltaran. Naruto giro como si fuera un trapo exprimido antes de caer de trasero a la alfombra roja. Aunch. Se quejó y se puso de pie. ¿Quién es la mejor? Dijeron las dos diosas aplastando a Naruto en dos pares de objetos, unos con mucha piel y otros metálicos de momento. Naruto gruñó mientras vio a Kami-sama suspirar y aplaudió. Las dos diosas estaban en el piso atadas con cuerdas doradas mientras se movían con desesperación intentando soltarse. Llévenselas. Ordenó Kami mientras veía al cielo y pronto dos Valkirias sujetaron a su reina y una Sukubo y un Incubo a la suya. Ahora que nos hemos librado de esta interrupción. Kami vio a Ikari. Enma. Pidió el niño. El gigante rojo toco el cuerpo de su hija. Este se hizo ni polvo ni arena y el alma de su hija salió de su cuerpo en un fuego morado. Enma recuperó el collar de avalorios de Ikari y lo tomó entre sus manos. Almas de los anjos los llamó a mis manos. Enma da yo sama uso el collar de avalorios que brillaron. Naruto se sujetó el estómago. No de nuevo. Se quejó Naruto inicio a vomitar ocho veces seguidas lo la última le dolió. Pueden no sé mejor sacarlas de mi espalda a la próxima. Se quejó Naruto dando vueltas en la alfombra sobándose el estómago. Las otras almas tomaron las mismas formas que hace unas horas y enma da yo sama uso el collar de avalorios para envolver a los nueve en una extraña cadena de almas. Listo. Comento el señor de los Shinigamis con las almas. Kami hizo un movimiento con sus manos antes de volver a ver a Naruto. Uzumaki Naruto, supongo que ya sabes la verdad o me equivoco. Cuestiono el niño. Naruto negó con la cabeza. Nunca estuvo en juego una reencarnación, ya que si mi alma es tan importante para el samsara entonces no desaparecería. Dijo Naruto a lo que el niño soltó una risa y asintió. Te voy a partir la cabeza por hacer eso debe. Dijo Naruto listo para golpear a Kami. Susano saltó para defender a su señor mientras enma da yo sama sacaba un cuchillo. Susano no interfieras. Comento el niño. Recuerda que aún no he decidido tu castigo por ayudar a una de ellas en esta prueba y no crees que no hablaremos de por qué no regresaste a tu hijo al yomi en el primer momento que lo viste fuera a Amaterasu y tu enma quita la sonrisa de burla en tu rostro todo esto es tu culpa. Kami sama regaño a sus dioses quienes bajaron la cabeza avergonzados de las palabras de su dios. Naruto vio al dios de los mares guardia sus armas y ahora vio al niño. No mentí totalmente si morías aún habría segundas oportunidades, aunque conociéndote volverías a hacer todo el camino del yomi solo para seguir luchando. Kami se rió de Naruto y el le gruño. Sí, pero era necesario ellos eran un mal latente que podría haber sido causante de un nuevo mal más fuerte, pero aún así la historia se repetirá, el surgir de ellos siempre es seguido por otros diez quienes traen a la diosa falsa de nuevo y me temo que eso será pronto, necesitaba despertarte de una forma acelerada y por eso dirigí la energía de Azazia Ikari para que esto pasara. Revelo Kami a Naruto. El Hinchuriki suspiró sonoramente mientras los humanos y dioses estaban asombrados por las palabras del niño. La próxima vez no lo hagas tan rápido. Se quejó Naruto cruzando sus cuchillas. El niño se rió. Esta no era tu prueba era para tu próxima vida te lo iba a explicar y tú saltaste el yomi sin razón para volver a luchar, en verdad eres muy parecido al primero. Kami flotó. Has completado tu prueba Naruto Uzumaki, pero primero te debo recompensar por haber hecho el trabajo de Enmada y Osama. Kami-sama movió su larga manga de kimono y la alzó. Naruto se confundió y puso su mano bajo de ella, en la mano de Naruto se inició a escuchar como algo que ahí fue así que en su mano derecha Naruto tenía diez piezas circulares de un material tornasol y con un cuadrado en su interior. Diez monedas de Kami, una por cada enemigo vencido. Comento el niño. Y no sé y uno cuenta, pero si cuento y son ave. Comento el niño. De hecho, esto te podrá ayudar Kawatsuchi. Ordeno Kami-sama. El dios de la fragua le pasó una hebilla hecha de escamas a Kami quien se la dio a Naruto. Mientras uses esta hebilla ningún ataque basado en energía divina u oscura te matara si te dañara, pero no matarte, así como ver más fácil las energías diversas del mundo. Comento el niño, Naruto se guardó la hebilla en su riñonera y ya lo checaría después. Pero ahora lo más importante. Comento Kami-sama y vio a los padres de Naruto. De pie y acérquense. Pidió el niño. Ambos padres lo hicieron era extraño, pero si el niño era Kami debía obedecerse lo que pedía. Uzumaki Naruto, has terminado con un mal que ha estado latente en tu mundo por más de tres mil años, has liberado miles de almas puras en el Samsara y has iniciado un proceso de conexión sin presente entre el mundo de los hombres y el de los yokais. Kami rió con ganas y alzó las dos manos. Por eso te voy a dar un deseo. Comento el niño y alzó un dedo y lo movió frente a Naruto. Ah no es cualquier deseo, puedes pedir cualquier cosa de este universo y la tendrás no hay límites ni restricciones. Comento el niño. Kami-sama estás seguro. Dijo Enmarayo-sama y los demás dioses tras de él se veía asustados. El niño los vio. No hables o tendré que buscar dos nuevos dioses. Explico el niño. Las deidades guardaron silencio. Como decía. El niño inició a flotar. Tener todo, oro. El niño abrió las manos y oro llovió sobre Naruto. Gemas. Gemas preciosas golpearon la cabeza de Naruto. Tu propio sistema solar. Señaló las estrellas y los mundos que se movieron para él. Inmortalidad, invulnerabilidad. El niño tocó a Naruto y su cuerpo sano de milagro. Belleza infinita. El niño se tocó la cara y se volvió hermoso. El amor de un ser que no te ama. Comento mientras varias mujeres aparecieron cerca de Naruto. Revivir a tus padres. Señaló a Minato y Kusina quienes abrieron los ojos sorprendidos. Matar a un dios. Kami-sama vio a los dioses. El conocimiento absoluto del universo. Explico el niño mientras muchos libros aplastaron a Naruto. Un arma legendaria. Kami señaló a Kawatsuchi quien estaba forjando algo. Oh el niño guardo silencio y unió las mangas de su kimono. Ser Kami-sama. Explico el niño. Todos abrieron los ojos. Kami. Dijo Naruto a sus palabras. Si el dios supremo, volver el universo a tu imagen y semejanza, todo lo que te dije en un solo deseo, claro eso viene con la espada que tengo sobre mi cabeza todo el tiempo. El niño se rió señalado a la nada, pero si Kami dice ver una espada todos fingieron verla. Así que es tu decisión. El niño aplaudió y todo lo que trajo para su presentación menos los padres de Naruto desaparecieron. Elige cuál es tu deseo. Pidió el niño esperando. Naruto se puso las manos en la cintura e inició a pensar, no necesitaba nada material, con las mujeres que tenía y lo amaban estaba feliz, conocimiento no, armas ya tenía entonces. Vio a sus padres. Quizás. Siguió pensando hasta que su mirada se enfocó en Enma-dayo-sama y los Año, quienes parecían tristes saben a lo que volverían. Naruto inició a pensar en todo lo que le habían contado sus enemigos, en cómo estos híbridos son marginados en el mundo, como nadie los cuida, los quieren matar y no les dan oportunidad por ser algo que no son, como él. Quizás es momento de hacer lo correcto. Dijo Naruto y vio a sus padres. Lo siento, pero ya sé qué pedir. Dijo Naruto. Los padres asintieron. Lo que pidas estaremos orgullosos de ti. Dijo Minato abrazando a Kusina quien le sonrió y asintió. Naruto vio fijamente a Kami antes de hablar. Lo santo. Comento Naruto. Los espíritus lo vieron asustados que pediría a su enemigo. Dejas entrar al Samsara. Pidió Naruto. Todos lo vieron asombrados y confundidos en especial las almas y el propio rey Enma quien exclamó un sonoro. ¿Qué? Cuestionó el gigante. Naruto siguió con Kami. Dales una segunda oportunidad después de la mierda que es este mundo, déjalos ser como los demás, dales un lugar como todas las especies, no son monstruos o errores son seres vivos que han sufrido desde siempre, así que déjalos entrar al Samsara a todos del pasado del presente y del futuro. Dales una mejor vida que la anterior, es lo menos que debemos hacer, por eso ese es mi deseo. Termino de hablar Naruto. Mira mocoso tú no. En Madayo-sama guardo silencio cuando una espada sumamente larga llegó a su cuello, esta salió del kimono de Kami-sama. He esperado los 50.000 años que los Anjo llevan existiendo a que alguno de ustedes pidiera eso grandísimo torpe, así que no me hagas perder más la paciencia. Le advirtió el niño al gigante quien asintió con miedo. Naruto soltó una risa por la acción del niño. Kami-sama vio a Naruto. ¿Estás seguro? Cuestionó Kami-sama con una sonrisa. No hay cambios ni devoluciones. Explico tranquilamente. Hazlo. Fue lo que dijo Naruto. Kami se rió. Ese es el deseo correcto. Kami-sama alzó una de sus manos y juntó los dedos. Hecho esta. Chasque los dedos, una gran onda de energía todo a todos en la zona y se movió por todo el planeta hasta salir del mismo al infinito y más allá. Naruto suspiró, pero sus padres sonrieron por su decisión después de todo su hijo hizo lo correcto. Ayudó a quien necesitaba ser ayudado. Guaya. Pocom inició a llorar, los espectros lloran. Bueno ella inició a llorar de la emoción mientras los demás parecían igualmente emocionados por la idea de la reencarnación. Enma. Kami-sama se elevó. Por di decreto que las palabras de Uzumaki Naruto sean una ley que deberá ser recordada por los Shinigamis desde ahora y a su fin. Comento el pequeño a lo que el gigante asintió. Genial más trabajo. Se quejó el gigante. ¿Qué dijiste? Se quejó Kami-sama. Nada. Habló rápidamente el gigante. Naruto suspiró y aún así solo sonrió, en verdad hizo lo correcto. Lo hiciste. Kami le dejó la mente. Pero sé que parece poco, pero es mucho más de lo que crees. Kami sonrió. Enma dime qué pasó con el no muerto Uchiha Madara y su aprendiz. Comento el niño. Bueno ver a Kami-sama. El gigante rojo se puso nervioso. Ha sido algo complicado. Explicó sudando. Tu hijo Shinigami es un irresponsable, autoflagelante y famélico ser. Comento el niño. No ha hecho su trabajo bien y por eso ellos murieron. Comento Kami-sama señalando a los padres de Naruto. Así que merecen una compensación. El niño sonrió. Una vez al año por un mes podrán volver a la tierra de los mortales. Pasando ese tiempo deberán volver al reino de Kami, a no ser que alguien peche una cuota de una moneda de Kami porque cada uno se quede vivo desde ahora y hasta el fin de su tiempo natural. Explicó el niño a Naruto. Naruto vio a sus padres y estos asintieron. De momento esto no será válido hasta dentro de dos años. Comento Kami-sama. Digamos que lo sabrás a su tiempo. El niño le guiñó un ojo a Naruto. Naruto suspiró algo molesto ese niño si que era demasiados problemas al menos los problemas terminaron. Solo por ahora. Comento Kami riendo habiendo leído la mente de Naruto. Pero sigamos. El niño tomó a Banryu. Un recuerdo por tu victoria. Dijo el niño soltando la espada en las manos de Naruto. Maldito. Se quejó Naruto apenas poniendo alzar el arma mejor la sello para llevársela. Kami-sama dijeron al mismo tiempo a Materasu y el dios de la fragua Kagatsuchi. Necesito protestar dijo a Materasu, esa espada estaría más segura en mi palacio. Dijo la diosa del sol. No es arma debe estar conmigo soy el único capaz de mantener la lista para volver a ser usada. Comento el anciano herrero. La seguridad y encontrarle a alguien digno de usar es mejor. Dijo a Materasu. Debe descansar. Dijo el dios de la fragua. Kami aplaudió para llamar su atención y los dos dioses lo vieron. No cuestionaran mi decisión y no tienen voto en este asunto, aunque me negué a que la hicieran aún tú. Forjaste esta arma sin mi consentimiento con todo el poder necesario para matar al dios que más discutía con a Materasu. El dios de la fragua bajó la cabeza. Y tú a Materasu no solo tuviste un hijo sin decírmelo, lo que la mayoría hace, sino que también le diste una habilidad muy peligrosa y sobre todo un arma que te confié cuidar, en este momento no confió en ti ni para cuidar un resfriado. El niño vio a Naruto. Esta arma estará a cuidado de Uzamaki Naruto hasta él encuentre a alguien digno de usar su poder. El niño habló tranquilamente. No puedo opinar. Cuestiono Naruto. No. Le respondió Kami a Luzumaki. Enano molesto. Se quejó Naruto cruzándose de brazos. Cuanta devastación y dolor. Kami inicio a flotar. Este mundo está atravesando una época violenta y apenas inicia, es por eso que espero lo cuides. El niño vio a Naruto. ¿Qué? Cuestionó Naruto en verdad confundió obteniendo una risa del niño. Ahora supongo que eso es todo ellos dos vendrán con nosotros. Kami señaló a Minato y Kusina quienes asintieron a sus palabras. Pero mientras Freddy hirrúnete a tus compañeras y Maru. Kami vio a la joven diosa Nube. Deberás encontrar una nueva corte a la que unirte. Informó el niño. Así se hará Kami-sama. Hablaron al mismo tiempo mientras Freddy abría sus alas para unirse a sus hermanas que volaban alrededor de las nubes por la izquierda mientras por la derecha los Tensi estaban volando. Los dos grupos procuraban no acercarse entre sí. Pero justo al acercarse una energía eléctrica la rodeó y cayó al piso estrellándose. ¡Auch! ¿Se quejó la Valkiria de nuevo en pie? ¿O no? Dijo con miedo y sorprendida mientras sus hermanas se pusieron lano en la frente negando. Peor algunas se reían. Kami suspiró. ¿Fregir cuánto comiste? Cuestionó el niño. Un poco. Se rió la Valkiria nerviosa. Un poco como como si no hubiera un mañana. Gritó alguien del lado de los humanos. Naruto hubiera jurado que fue a Nabi. Kami suspiró y alzó la mano para que la reina Valkiria estuviera a su lado y la liberó. Balestra. Pidió el niño a la mujer alada. Si Kami sama. Cometo a la mujer antes de ver a Frey. Freyhir sabes las reglas, no puedes tener relaciones sexuales en el mundo mortal, solo si no te descubren. Murmuro lo último. No puedes iniciar una religión, no te puedes quedar dormida y no debes comer en exceso y tú hiciste lo último. Comento Valeriana. No fue mucho. Se quejó la Valkiria con su reina. Pesas cuatro toneladas. Comento Balestra a su sirviente. ¿Dónde le cabe todo eso? Se quejó Akira pues era imposible que una mujer como lo era la Valkiria pesase tanto. Pero. Dijo Frey. Sin peros, hasta que dejes tu compulso por comer o bueno paguen tu pasaje. Dijo la reina Valkiria viendo a Naruto. Mi señor Paige mi pasaje Frey y se sujetó al pie de Naruto. Solo es una moneda de Kami. Dijo la mujer alada. Bromeas estas cosas son demasiado poderosas para gastarse en cualquier idea. Se quejó Naruto mientras la Valkiria lloraba en sus piernas. No me quiero quedar varadas eran unos trece mil años aburridos hasta que el mundo se destruya. Se quejó la mujer alada llorando en la pierna de Naruto. No es no y suelta mi pierna. Se quejó Naruto intentando despegar a la mujer alada de su pierna. Valeriana vio a Naruto y le guiñó un ojo antes de alzar vuelo y volar con las suyas. Kami se rió de la situación como si supiera que eso pasaría y por como lo conocía Naruto estaba seguro que lo sabía. Ahora es momento de irnos. Informo Kami a todos. Kami sama si me permite. Dijo para sorpresa de todos Ikario bueno el fantasma de Ikari. En nombre de mis hermanos quisiera despedirme de Uzumaki Naruto. Punto. Comento la Shinigami mientras su padre le gruñía molesto. Kami, sonrió. Lo mataste, lo dañaste, hiciste de su vida un infierno este año y solo quieres despedirte y ya. Cuestionó el niño a lo que la medio Shinigami en vergüenza asintió. Bueno. Kami sama se lo permitió. En magruño, pero soltó al espectro de su hija quien recuperó su cuerpo mientras caminaba, ¿cómo? Solo Kami sama lo sabe. Así que bueno. Ikari estaba nerviosa frente a Naruto. Si fue un año complicado. Comento Naruto aún intentando que Frege soltara su pierna. Gracias. Dijo Ikari con la cabeza baja. Sé que no es justo, sé que no nos lo merecemos, sé que te hicimos sufrir y a muchos. La hija de Enma Dayosama inició a dejar que lágrimas salieran de su rostro. No solo fue por ustedes. Dijo Naruto aún sujetando la cabeza de la Valkiria. Fue por todos los suyos, quizás no sea mucho, pero creo que casi todos merecen una segunda oportunidad. Naruto sonrió. Ikari le devolvió la sonrisa. Quizás en la próxima vida nos volvamos a ver. La Shinigami se lamió los labios. Pero en esta. Se acercó que. Naruto fue silenciado por un beso de Ikari. Que. Tras de Naruto, todas las mujeres se molestaron porque la enemiga de Naruto hiciera eso, hace menos de 6 horas lo intentó matar y ahora lo besa así, de pronto la garganta de Naruto inició a tener movimiento extraño en su garganta, Naruto alejó a Ikari. Sin lengua. Se quejó Naruto de la chica. Quien tenía las merillas azules y acalorada sonrió. Ya te lo he dado. Comento Ikari sonriéndole. Dale buen uso. Se acercó a su odio. El primer beso de una Shinigami puede matar hasta un dios. Le comento antes de morderle el odio. Úsalo bien, cuando sea el momento, solo piensa en lo mucho que quieres matar a tu enemigo y se activa. Comento Ikari antes de regresar con los suyos, quienes negaban con la cabeza por el comportamiento de su líder. Kami-sama se rió. Nadie más quiere besar o despedirse de Naruto. Cuestiono el niño Dios. Sin resultados sexuales. Comento viendo a las Valkirias y a la reina Sukubo decepcionarse y sonriendo por haberlas molestado. Si me lo permite. Dijo una voz madura bajando de las nubes. La mujer era mucho más alta que Kami y a su andar con movimiento de sus caderas las Valkirias la seguían protegiéndola. Mi señora. Fregui finalmente soltó la pierna de Naruto para darle una reverencia a Tsukuyomi. La gigante le sonrió y reconoció su presencia. Lo hiciste mi niño. Comento Tsukuyomi mientras pasaba su mano grisácea sobre el cabello de Naruto ya son orejas de zorro. Esto orgullosa de ti. Comento antes de darle un beso en la frente. Cuídate un poco más quieres? Comento con un tono de genuina preocupación por Naruto. El joven Uzumaki solo asintió a sus palabras mientras ella volvía a su lugar en las nubes. Bien si ya no hay nadie. Kami inició a flotar. Te encargo el mundo Uzumaki Naruto Yawata no Kami. Kami se disponía a irse. Espera que fue lo que dijiste. Dijo Naruto confundido con Kami, el niño le sonrió. Que no lo recuerdas, tu apuesta con Seiryu. El niño se rió. Que no te lo dijeron. El niño vio a Fregui y luego a Mau. No nos escuchan. Dijeron al mismo tiempo las que fueron las mensajeras de las dos hermanas. Kami-sama se rió con ganas. Es simple. El niño inició a explicar. Cuando un dios apuesta su título si lo pierde las responsabilidades y el poder que viene se transfiere sobre quien gana, pero si el que lucha defiende su título este permanece, en tu caso lo defendiste, pero como tal solo eres una encarnación aún así ese título se te dará, así como todas las responsabilidades. Comento el niño. Y el poder. Cuestiono Naruto eso sería más útil que un título o responsabilidades. No seas jactancioso. Se rió Kami-sama. Así que por eso Uzumaki Namikaze Naruto ahora esta tierra está bajo tu cuidado. No solo has reclamado el título Yawata no Kami, sino también Anjo no Kami. Sonrió Kami. El dios Anjo de las guerras. Se rió el niño. No tengo nada de Anjo ahora. Dijo Naruto señalando su cuerpo aparentemente totalmente humano. Bueno. Dijo Anabi nerviosamente. Tienes tu cola desde que el gigante rojo desacó las almas. Comentó Karin a su primo. ¿Qué? Naruto se giró y vio a su cola. Pero ya no están dentro. Se quejó Naruto. Naruto te lo dije era por consumir las almas, las expulsaste y las volviste a consumir, ahora es permanente. Se quejó el zorro gigante, aunque se notaba en burla. Kami también se rió. Así que te encargo el mundo mortal Yawata no Kami. El niño desapareció para aparecer sobre su carruaje, las nupes cubrieron a los dioses y la música inició a sonar en su retirada. Oh no vuelve aquí enano yo no quiero esto. Le dijo Naruto intentando perseguirlos, pero tenía algo abrazado a su pierna que no dejaba que lo hiciera. Fregui suéltame. Ordeno Naruto. Mi señor Page mi regreso al reino de Kami. Pidió la Valkiria. ¿Qué? No. Se quejó Naruto intentando zafar su pie del agarre de Fregui. Guaya. La Valkiria inició a llorar cómicamente mientras una gran cantidad de agua salía de sus ojos. Nos vemos Naruchan. Dijo Kusina en las nubes. No tengas nietos hasta mi regreso. Le gritó feliz la mujer. Buena suerte. Dijo Minato mientras se despedía. No vuelve aquí enano ven y pelea maldito. Se quejó Naruto mientras escuchaba la risa de Kami a la distancia. Oigan que está pasando. Dijo a Nabi mientras veía como todo a su alrededor se rompía y regresaba a la forma que tenía por la batalla entre Naruto y Seiryu y luego Naruto contra Ikari. Sucede porque Kami no está presente y los yosei solo arreglan las cosas para cuando él apareció. Dijo Maru viendo a Naruto. Uzumaki, Naruto y a Watanokami permítame servir en su corte. Pidió la 9. ¿Corte? Cuestiono Naruto a la nube. Si su corte los dioses o seres que estén bajo su mando en su mandato de dios de la guerra, yo estuve en la corte de Amaterasu hasta que de expulso. Comento la nube. Je proscrita. Dijo Fregui riéndose de mar o aún sujeta de la pierna de Naruto. Al menos no me quede barrada porque engorde, digo Fregui casi pesas lo de un elefante. Se quejó Maru de la Balikiri. Así que déjeme servirle como un heraldo. Pidió a la nube. No necesito un heraldo. Dijo Naruto molesto y vio a sus prometidas, a su esposa, a Samuiri y a Karin. Nadie dirá una palabra de esto entendido. Les pidió a todas quienes se vieron entre sí y asintieron. Esta información causaría muchos problemas si se hiciera pública. Explico Naruto. Así que lo mejor es guardar silencio respecto a ello y seguir como si nada. Comento Naruto mientras iniciaba a caminar o lo intentó a un Fregui y lo sostenía. Si eso sería más pacífico. Comento Temari. Lo que menos necesitamos es que seas dios. Se rió Temari. Si luego cuando nos demos cuenta tendrás una religión que te rodea. Sonrió Akira y se inició a reír. Se imaginan cómo sería eso. Comento Kurotsuchi riéndose junto con la nativa de Konoha. No sean crueles. Se quejó Naruto cruzándose de brazos y luego también se rió. Bueno ahora paz y riega atención habitantes del mundo. Dijo una voz en la cabeza de todos. Tranquilidad. Suspiró Naruto y se pasó la mano por la cara antes de grubir. Yo y mi bocata. Se quejó el chico. Estas son las voces las grandes voceras de los dioses, hablamos en todas las lenguas y a todos los seres reconocidos por Kami, a los gigantes, a los onis, a los sucubos, a los tensís, a las valkirias, a las bestias, a las plantas, a los fúngicos, a los protos, a los yokais, a los humanos y a los andio. La voz guardó silencio. Presente en atención a la gran voz de nuestro señor, Kami-sama. La voz terminó de hablar. Dígame que no es solo yo la que lo escucha. Dijo Aku tocando su cabeza. No está en mi cabeza. Se quejó Karin también. Si siento yo siempre. Dijo Naruto. Naruto. Te terminas acostumbrando. Naruto parecía tranquilo, pero esperaba saber qué diría el enano. Habitantes del mundo. Hablo una voz que, aunque infantil sonaba sabia y experimentada. Soy Kami-sama con un mensaje para todas las especies del mundo. La voz guardó silencio. Para quienes no lo sepan hoy fueron vencidos los Kyubino Año, así como el hijo de Amaterasu, ambas victorias son para el Yawata no Kami y Uzumaki na Mikaze Naruto. Proclamo la voz Kami. Quien no solo ha tomado su título, sino también como el anjo no Kami. Hablo Kami. Y esta fue su primera proclamación. La voz de Naruto se inició a escuchar. A los anjo déjalos entrar al Samsara. Dales una segunda oportunidad después de la mierda que es este mundo, déjalos ser como los demás, dales un lugar como todas las especies, no son monstruos o errores son seres vivos que han sufrido desde siempre, así que déjalos entrar al Samsara a todos del pasado del presente y del futuro. Dales una mejor vida que la anterior, es lo menos que debemos hacer, por eso ese es mi deseo. Termino de hablar la voz de Naruto. Así que años del mundo regocíjense por las palabras de su dios, claro su vida ya no será inmortal si larga pero ya no infinita, desde ahora son bienvenidos al Samsara. La voz ríe un poco. Y si tienen dudas o preguntas busquen a su señor, Uzumaki Naruto. Naruto. Comento la voz. Eso es todo eso ha dicho Kami. Dijeron las voces del principio. Todas vieron a Naruto iniciar a echar espuma por la boca molesto. Regresa a que maldito enano. Naruto le inició a gritar al cielo mientras las nubes se rompían y revelaban un hermoso cielo estrellado con una luna llena. Baja y arregla todo. Volvió a gritar Naruto al cielo sin respuesta. Todas suspiraron. Sería mejor si nos. Anabi notó algo. Fuéramos. Vio a muchas personas acercarse rápidamente. Nos están rodeando. Dijo la yuga. Prepárense para luchar. Ordeno Samui y todas la vieron molestas no seguirían las órdenes de alguien de Kumo. Hagan lo que dice. Dijo Naruto tomando sus cuchillas para luchar. Todos estaban con armas fuera y justos activos. Hasta su barco movió sus camiones para disparar. Pero pronto el enemigo se reveló una multitud de sacerdotes. Civiles. Monjas y una niña al frente de ellos. Rápidamente la niña y los demás le hicieron una reverencia a Naruto. Uzumaki Naruto. Yawata no Kami. El país de los demonios te agradece habernos salvado. Ahora nuestro te pedimos tu sabia guía. Habló la niña que extrañamente Naruto y Anabi pensaron que era Hinata con peluca, aunque le faltaba pechonalidad. Guíanos. La niña dio otra reverencia. Guíanos. Dijo en coro el país. Nope. Naruto dijo. Todas ustedes sujétense de mí. Comento Naruto y se teletransporto usando el Iaisin. Tenos y Yuságanos de aquí. Ordeno Naruto a su barco que se inició a elevar. A tu orden creador. Dijo el ser de madera flotante. Espere mi señor déjeme volver al reino de Kami. Frege abrió sus alas para alcanzar al barco que se escapaba. Todos los mortales vieron a Maru. Yo estoy buscando trabajo. Dijo la nube destruyendo su cuerpo y siguiendo al barco. Shion vio irse a Naruto y la destrucción de su país. Habría mucho que reconstruir. Dijo la niña entonces un cheque cayó del cielo. Páguese a la orden de Uzumaki Naruto dos millones de rius para la restauración del país de los demonios. Decía el cheque. Un milagro y muestras de la generosidad de nuestro nuevo dios. Dijo la joven y así todo el país se unió en su celebración hacia el nuevo dios. En el barco, esos sí que están locos. Dijo Naruto guardando su chequera. Ahora, ¿qué hacemos? Cuestiono el chico a todas las presentes. No sé descansar. Dijo Karin como primera opción. Hace mucho que no tengo más de 40 días sin que el mundo esté por acabarse o seguirte a quién sabe dónde por quién sabe quién. Karin suspiró. Solo quiero una tranquila tarde leyendo. Pidió. Suena justo. Descansemos hasta que se me ocurra qué más hacer. Dijo Naruto a todas quienes se rieron. O podríamos. Samui se acercó al odio de Naruto. Celebrar tu victoria. Le susurro. Si tal vez no fue mucho, pero que su cola se erizara fue suficiente para que todas se pusieran alerta y así inició una batalla sobre Tenosir Yu mientras volaba de regreso a Konoha. Ubicación desconocida, una cueva oscura, con varias formaciones rocosas hechas naturalmente por el goteo incesante de miles de años de agua, aparentemente tranquila y sin vida, de pronto la tuvo. ¿Escucharon esa blasfemia? Solo hay un dios verdadero a Sinsama y esa voz de niño proclama otro cuando, Kakuzu no me apuñales. Dijo una voz de una sombra holográfica con ojos morados. No hagas tanto ruido. Dijo la voz que al parecer apuñalaba al otro. Y si Midan fue molesto, pero estuve a tu lado cuando la oí y ya me harté de tus lloriqueos. Se quejó la voz. Esto sin duda es interesante. Dijo la voz de un ser con un solo ojo azul con lenguas saliendo de las manos de su holograma. Me pregunto qué tan hermoso será el arte hecho con un dios. Sonrió. Será más hermoso cuando sea preservado para la eternidad. Dijo una voz de un ser jorrobado con unos ojos muertos y una cola larga moviéndose. No son los únicos felices. Dijo la estoica voz de alguien tranquilo, pero con dos ojos rojos con tres tomoes moviéndose. Kisame también. Jejeje claro que si Itachi una oportunidad así, ese chico sin duda me dio una razón más para estar feliz. Si lo mato seré más feliz y si muero renacer que buen día. Dijo la voz de un hombre mostrando sus ojos pequeños y varios mientras una gran espada estaba en su espalda. Qué molesto dijo un ojo amarillo rodeado de una sombra negra. Oigan porque hacemos esto con brillo difuminado si todos sabemos quiénes somos. Dijo el otro lado de cabello verde y ojos amarillos. Es más divertido. Dijo alguien quien si estaba presente en la cueva de un solo ojo y con una máscara naranja pero los otros lo ignoraron al no ser parte del grupo. Parece que todos estamos reunidos. Dijo una voz femenina. Es raro, no había sido así desde que. La mujer fue silenciada. Desde que Orochimaru nos abandonó. Dijo una voz masculina de cabello naranja y ojos concéntricos. Y ahora un dios ha aparecido, pero él debe conocer el dolor. Dijo el hombre siendo críptico con sus palabras. Así Orochimaru. Se quejó el hombre jorrobado y de cola metálica. Descuidas a Sorinodana cuando lo convierta en arte tendremos nuestra venganza con nuestro viejo amigo. Se río el de cabello amarillo y un solo ojo. Esa cosa que llamas arte no servirá de idara. Se quejó con una voz rasposa el ser jorrobado. Danna. Se quejó el rubio. Silencio. Dijo la voz del hombre de ojos concéntricos. Ahora la situación es muy peligrosa para movernos, pero cuando podamos mataremos a Orochimaru y recuperaremos su anillo. Comento el hombre. ¿Y qué hay de nuestro otro objetivo? Dijo la voz del hombre de ojos verdes y esclerótica roja. La última vez nos salió muy bien. Kisame sonriendo. Si el gobi fue difícil. Dijo la voz del ser negro. Y ni nos lo comimos. Dijo el ser blanco. A su tiempo. Dijo el hombre de ojos concéntricos y cabello naranja. Pero pronto los tendremos en tres años nos veremos e iniciaremos, los quiero a todos, en especial al de las nueve colas. Dijo antes de desaparecer y las demás lo hicieron. El hombre de máscara naranja y un ojo hizo brillar uso ojo en rojo antes de ser succionado por un hueco en la realidad a una dimensión del bolsillo y salir en otro lugar. Si en tres años Akatsuki se moviera y el mundo vería la paz, ¿o no? Con Naruto, ña. Se quejó Naruto medio despertando en su cama. Me. Se volvió a dormir tras sentir ese escalofrío total que era lo peor que podría pasar. Barra epílogo barra de saga de relleno resurgir demoníaco barra un lugar con cielo negro, con áreas congeladas, otras que recuerdan un volvían activo, plantas muertas y por supuesto armas atormentadas por los sirvientes del Yomi y los Shinigamis. Ese era el Yomi, pero extrañamente hoy parecía que había una celebración y todo por una gran peregrinación de millones de seres, parte humano, parte yokais, parte plantas, animales o sepa kamike pero eran muchos, los más grandes y largos cargaban a los más jóvenes y viejos, aquellos inocentes que habían sido discriminados y olvidados, muchos torturados o muertos de forma injusta solo por ser parte de los seres diferentes, los Anjo la mayoría no tenían pecados en su vida y los pocos que los tenían ya los habían purgado pero al no poder entrar al Samsara de nada se vivía hasta ahora, todas esas almas estaban felices en su marcha y agradecía que finalmente sus plegarias habían sido escuchadas, finalmente su dios los ayudaba, pero mientras esos seres se dirigían al centro del Samsara en ese lugar ya había Anjos esperando. Los Kyubino Anjo los nueve enemigos de Naruto en sus formas comunes estaban de pie en la orilla del río Samsara todos frente al centro mismo del río, el Pozo de las Almas, un gran torbellino que succiona las almas contaminadas y de su centro sale un gran pilar de fuego de muchos colores que cada cierto tiempo deja salir un alma nueva que es llevada por una Shidinamachu o serpientes transportadoras de almas hacia el lugar donde yace la fuente de la vida. Tras de ellos estaba Enmarai Osama con sus Shigamis guerreros y esqueletos viéndolos molestos, el gigante abrió un pergamino. Por el proclamo de Kamisama ustedes serán los primeros en entrar al Samsara para asegurarnos de que no intenten escapar, así como Kamisama les hace del conocimiento que las almas de los ocho monjes que los vencieron nunca podrán entrar al Samsara y serán condenadas a desparecer. Termino de leer el pergamino. Tiene cinco minutos para despedirse. Comento el Shinigami mientras alguien le lanzaba una moneda de Kami. Y tú también. El dios de la muerte vio hacia quien le lanzó la moneda. Baitsa vio cómo se acercaba con su sombrero de baja, con su kimono de olas y su espada en su cintura Susano se acercó a su amada y la besó. No pude estar para ti cuando paso. Susano la abrazo. Pero puedo estar para ti cuando los vea partir. Dijo el dios del mar. Nos. Cuestionó a la mujer antes de ser embestida por un niño, con aleta de tiburón, una aleta dorsal en su espalda y dientes filosos. Mi bebé. Mamá el niño la abrazo con ganas. Papa dice que iremos a algún lugar y tal vez nos perdamos pero que él nos buscará y volveremos a estar juntos. Dijo el niño tiburón. Si mi bebé. Baitsa lo abrazo y a Susano. Te buscaré en esta y en la siguiente vida. Dijo el dios de los mares a su amada. Si claro déjanos a nosotros con un final amargo. Se quejó Shendu viendo las muestras de afecto de la familia. Ark. Se quejó cuando le jalaron la cola. Dales su momento escamoso. Dijo Chanzu. Se lo merecen. La tigresa vio al toro. Nunca tuvimos nuestra revancha efortachón. Si nos volvemos a ver espero llevarme bien contigo, diablos si fueras felino hasta me hubiera apareado contigo. Declaró la tigresa. Daiwei también querer aparearse contigo. Declaró el todo. Daiwei esperar ver nuevo. Comentó el toro. Yo querer ayudar míos en próxima vida, yo querer ser más listo. Dijo el toro. Pero no te quites ese corazón noble. Dijo la tigresa. Si regreso solo espero que no me manden a otra guerra ya no más. Se quejó. Si nos jaula ser libre cual brisa. Dijo Chaofu barriendo sus alas. Ir a donde quiera cuando quiera, que nada me detenga ser libre como el viento. Comentó. Solo los míos a quienes me sigan los defenderé. Dijo batiendo sus alas. Siempre pensé que sería más centrada si no buscará ser libre. Dijo Chuland juntando sus manos. Nueva vida. Solo espero ser responsable y centrado de nuevo. No quiero perderme y ser un murciélago quisiera una familia grande. Comentó el insecto. Epo. Dijo Siui volando al hombro de su amada. Sé que nunca te lo dije, pero yo te amo. Dijo el pequeño murciélago. Pocon lo tomó y le dio un pequeño beso, se lo comió y lo escupió. Yo también te quiero, eres mi mejor amigo. Dijo mientras lo soltaba esperando que volara. Pero el peso de estar para siempre en la zona de amigos lo hizo estrellarse en el piso. Si volvemos a nacer espero que seamos los mejores amigos. Dijo la gigante. Espero que nos volvamos a ver y hagamos del mundo un lugar mejor. Dijo la gigante tortuga. Mejor. Siui voló. Que será ser más valiente y libre, que será no dejarme manipular por mi cobardía, y claro que seremos amigos otra vez po. Dijo el murciélago volando y dándole un beso en los labios a la gigante. Ja ja cosas infantiles. Dijo Shen Du. Espero nacer en un dragón puro esta vez. Comento orgulloso. Están extintos. Dijeron todos al mismo tiempo, ese peso le cayó a Shen Du. No ya no me importa nada, si vuelvo a nacer espero que mínimo sea más tranquilo. Comento. Y menos traicionero. Dijo Baitsa arrastrándose con su hijo hacia ellos. Sé que nos traicionaste, pero de nada sirve guardarte rencorte perdón o Shen Du. Dijo la mujer con su hijo en manos. Todos asintieron a sus palabras. Ikari vio el río. Es el momento. Dijo a todos los hijos del rey Shinigami. Hermanos espero que obtengan eso y más en sus próximas vidas, pero yo solo espero volver a nacer en un mundo donde pueda estar con quien amo para siempre. Comento Ikari. Y padre. La Shinigami volteó a ver a Enmada Yosama. Eres un miserable tramposo, cleptómano, traicionero y flojo ser, pero aún así te agradece por existir así que de nada por disculparte y gracias por ser tu hija. Dijo la Shinigami mientras extendía sus dos manos. Poconkonsiui estaba a la izquierda, pero la gigante extendió una mano para que Baitsa tocara su dedo y Tsuland la mano de Baitsa mientras con su cola sujetaba a Sonaba a su cuerpo y la de Tsuland la de Ikari. Del otro lado a la derecha Shendu tomó la mano de Ikari mientras Daiwei le aplastó su otro mano, Daiwei compartía su mano con Pchanzu y esta con Chaozu. Es el momento. Dijo Enma y las diez almas entraron al río. Apenas entrar sus cuerpos iniciaron a desaparecer hasta solo quedar esas esferas moradas arrastradas por la corriente perdiéndose en ella y despareciendo bajo las aguas dejando un pequeño brillo dorado en el río Samsara. Si ese fue el fin de los Kyubi no han yo o mejor dicho un nuevo comienzo. Fin del capítulo 43